Tú sabes que el otro día tú hablaste de eso, de que en el eclipse había, causó algo en el océano que se vio como que algo súper grande, como si fuera el mecladón. Pues se está diciendo que posiblemente sea esta criatura. Y esta criatura, corillo, el panahuescol, está bien caliente por ahí. Y se fue viral porque dice que las mujeres del Salvador son las más feas del mundo. Este es un true crime, es este muchacho de Colorado, una ciudad pequeña de Colorado. Pues qué pasa, un día la mamá está limpiando la casa y ella dice, pues déjame limpiar el cuarto del nene porque él no está aquí hoy, déjame verificar. Y entonces se pone a limpiar y nota que hay una caja que está como que media pesada. Dímelo, corillo, aquí Víctor con el outfit check del podcast de hoy. Andamos con la gorrita de Boston, no la de Yankee, los Yankees los odiamos. La camisita de Donut, Donut Media, andamos con los cortitos, las patas de gallina. Y las tenía ahí bien puercas, bien sucias, pero pues se ven nítidas, tú no las tienes como quieras. Y tengo de fragancia al 9pm. Dime lo que hay mi gente, normal aquí con la gorrita del pescado, rojita, mentira, la caché hoy y a mi hijo también. Anyway, tú sabes, con la camisa de Alexander, no embuste, es buena, mentira. Y ya tú sabes, mamacitos normales, las crocs, acostúmbrense a las crocs porque no estamos aquí para estar tan fichureados, que sea, aquí yo vengo cómodo porque va aquí, cabrón, dos horas de podcast. ¡No va a ser tu podcast! ¡No va a ser tu podcast! Outfit check, rapidito, mira. La maldita cabra, LeBron James, tú sabes que tendríamos que traer la jersey a correr los Lakers. Papi, pantaloncito, pum, las tenis, el max, ya tú sabes, esta sí que tú no las tienes, esta sí que tú no las tienes. Y mira, frío cabrón, papi, eso te guache, ya tú sabes, pata abajo, más nada. Y de fragancia, se mordida, puñeta. Nada, nada, una camisita azul, fácil, negro. The stars, the stars of the show. Yeezy, zebras, 350, 350. ¿Y de fragancia, tiene algo puesto? Nah, just myself, just myself, just myself. Ponsela, Yeezy. ¡Arison, qué tiene puesto, papi! Papi, tichercita Sara. Pantaloncita cremitas, como siempre. Y los lows, ya tú sabes. ¡Diablo, un sabador, qué tiene de fragancia! Diablo, los valentinos. Ah, y la Yeti, papi, como siempre. El asiento oficial de aquí va, a ver. ¡Diablo, un sabador! Señoras y señores, estamos en vivo y a todo color. ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Tiros para el diablo! ¡Tiros para el maldito diablo! Mira, corillo, estamos grabando esto hoy, primero de junio, a las 10 de la noche. Anda. Midnight, esto es, ya tú sabes, activo. Hasta el del... Ey, hasta el del literal, cabrón, este. Activo, corillo. Tenemos casa llena hoy, tenemos invitado especial, público. Papi, otro aplauso ahí para los... A los fantasmas, a los fantasmas. Y tenemos a Arison, puñeta. Sí, a Arison. Papi, ya tú sabes, necesitamos Chir Líder, apoyo, esos están aquí. Ustedes ya saben, así que nada. Solamente les pedimos un favor. Ustedes ya saben, como siempre, para mantener estas luces prendidas, tienes que darle like, suscríbete y nada. Prende la notificación. Prendelo ahí y prende los comentarios también, ya que estás ahí, tú sabes. Nada. También quiero mencionar, obviamente, el auspicio del podcast. No va a ser tu joyero, papi. Es Soty Watches PR. Mira. Costumizado piezas, relojes, sortija, pulsera. Tú nómbralo. Si tu jeba se quiere hacer largo en el totito ahí, costumizado, también. Jodió la promo. Se jodió la promo. Se jodió la promo. Se van devolviendo las cadenas. A pesar, a pesar. Ya, madre. No, no, no. Es Soty Watches PR, corillo. Te van a dar el trato, te lo estoy diciendo yo. Esa gente, te van a juckear. Están en Plaza del Sol, Río Hondo. Par de tiendas allá en Kauai. Están en todos lados. Búscalos en Instagram. Aquí vamos a dejarlo en la descripción. Y siempre activo con ellos. Dile que Patabajo te mandó y te van a dar el trato. Así que nada. Vamos rapidito a las donaciones. Y de ahí los seguimos. Que esta vez fueron like y me gustó. ¿Fueron like? Sí, sí. Esta vez fue like. No hubo sermones. Dijeron, para el carajo estos cabrones. Vamos a ir. Vamos a ir no like. Así que lo vamos a poner aquí rapidito en la pantalla. Vamos a ver. Nunca viene en Reddit, cabrón. No. ¡Boom! ¿Era Jeralera? El Kale. El Kale. ¿Qué nos dice Kale? Kale Collazo envió 999. Dice, palabra mágica. Doble R. T-T-Tiro para el Diablo. La Mafia Family. Eric Pela Fustán. La Bestia. Víctor alias Milhouse. O Stuart Little. Y después Darwin, el brother. Err, err, el Diablo. Que monja te lo vea. Diablo. Yo sabía. Diablo. Sácatelo. Es el mío. Papi, él es mío. Ah, ¿sí? Es el brother, es el brother. Sí, sí, sí. Por leganillo. Lo sabemos que es el tuyo. Ah, pero ¿dónde está Kale? Ah. Ese desapareció. Eh, obvio. Está todavía dando bandazos. Ahora está joseando, está joseando. Esa es la bestia. Esa es la bestia. Siempre se mantiene ahí, Dan, tirándome. Este, dice aquí. Cabrón, nunca encuentro sobrenombres para Eric ni Darwin. Ah, pero para mí sí. Cojones, Milhouse, me dijo el cabrón. No es Stuart Little. Sí, ya hablo dos, cabrón. Rompiendo como siempre. Sé que me extrañan, yo también ustedes. Por fin pude ver un episodio a tiempos y a la madre. Ya los miércoles sin ustedes no son miércoles, bro. Dallas campeón y lo dije desde que comenzaron los players. Mira este, mira este. No sean busteros, Kale. No sean busteros. Yo soy Dallas de los whisky. Yo soy Dallas de que Barea ganó. Clase, cabrón. Este, dice aquí. Era uno de los equipos que tenía ganando la serie. Y Víctor lo sabe que lo hablamos. Creo que fue con Víctor. No recuerdo muy bien. Ajá, ajá, ajá. Rompiendo como siempre, brother. Feliz y orgulloso de los tres. Eric, necesito que me pongas al día con una rutina. Que estoy como Gregor, pero sin el poder. Víctor, mala mía que tengo más de la lectura. Pero llevaba mucho tiempo sin comentar, ¿verdad? Papi, gracias. Activo. Y no sean busteros, cabrón. Tú no le vas a Dallas. No sean busteros. Te quiero montar la vaga ahora. Cabrón, él tenía Minnesota ganando. Estaba como yo, cabrón, que me guayé. Me guayé. Nos guayamos todos, cabrón. No inventar. Esta viene de Joel Reyes. Envió dos euros con cuarenta y nueve céntimos, creo. ¿Verdad? No sé. Pata abajo en la casa, maldita sea. Te, te, te los maldiablos. Ah, pues dale. Ah, pues dale. Los más duros haciendo podcast. Sigan rompiendo, muchachones. Yo vengo siendo uno de los seguidores más viejos. Los veo desde que Darwin empezaba el podcast tirándose un freestyle. ¡Diablo, cabrón! Este era la bestia. Duro, mi pana. Un saludo desde Orense, que estoy en España. Dios los bendiga. Palabra mágica, RR. ¿Qué? No, tranquilo. Este ataca. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Este, lo, o sea, para empezar esto tú tienes que tirarte un freestyle, papi. Si te estás mandando ahí, eh. Papi, serán para los tiempos, gordo. Tírate uno ahora. ¡No! Ya tú sabes, aquí con el corillo. Suena como la matriarca, cabrón. Ya tú sabes. No, papi, huye. No, no, no. Huye billoneta, gordito. Se llama la matriarca y la trabalengua de esa puñeta. No, está. Acá va a tirar ese otro freestyle ahí. Dios mío, cabrón. Está demasiado, está demasiado. Muy técnica. Está como que, mira, al ritmo que peguen. Como que. Ya así, normal. No queremos el que sigue el hostia. Tiene que ir a un trigal, cabrón, allá. Me acuerdo a John Zeta, cabrón. A John Zeta le gusta tirarse este trabalengua. Ya, ya, lo tenemos que hablar de John Zeta también, ya mismo. Lo pongo ahí, mira. Y a diablo. Cabrón, yo me acuerdo que cuando yo empecé a hacer los podcasts solo, yo estaba tan como que fiebrao que yo empecé, yo creo que por un mes o dos, cabrón, subió un episodio, me acuerdo, los martes y los viernes. Pa, 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 pa. Yo no sé qué carajo. No podías decir eso porque ahora la gente lo va a pedir. No, pa, están jodidos. Sí, la gente va a pedir. Viene, viene pronto, pero. ¿No saben cuando los videos eran de 15 minutos, 20 minutos? Media hora. Exacto, media hora. Cármense. Ahora le están matando un podcast de dos horas. Ese es el cabrón promedio. Y ahora se quejan también. Y ahora se quejan. A algunos les gusta, a algunos no. Y es normal, normal. Pero eso no es nada, eso no es nada. Gracias por la donación. Zumba. Este, Will envió 499, la Will. Dice aquí, tiros pa'l diablo, felicidades por los 100k y la placa. Están locos pa'lca, viendo ese tipo de películas en un vuelo. Ajá, cabrón. El del avión que ustedes hablaron. Estábamos hablando, cabrón, nos pusimos a ver películas de accidentes de avión, cabrón. No les digan. Ya vieron el podcast. Nunca, no les digas. Sigue, sigue. Ellos no vieron. Les van a explicar. ¡Ah! No quiero ver el podcast. No quiero ver el podcast. Luis, el hombre. Se supone que ya tú sepas. Y tú guías bastante. Y tú guías bastante, cabrón. Así que... Anyway, dice aquí, como pa' febrero o marzo, que salieron muchas noticias de aviones con defectos mecánicos. Yo tenía un viaje planeado e iba todo el vuelo rezando. Cuando estaba haciendo la maleta salió una noticia en ese momento y yo estaba morida. Palabra mágica, RR. Muchas bendiciones, muchachones. Sigan rompiendo esta pendeja. San Juan en la casa, pero del frío de Conérico. Salud y gracias por la donación. San Juan en la casa, puñeta. Ustedes tienen algún tipo de... Como que le da cosa cuando están en un vuelo. El despegue, el aterrizaje o la turbulencia. Cabrón. Cabrón. A mí es cuando el avión va a nivelarse. Que tú sientes como que se vacío. Ajá. Acho, no, cabrón. Eso a mí me desespera. Para mí es el aterrizaje. Porque pienso que a veces como que se va a explotar una goma o algo, cabrón. Eso a mí me da una perce. Y a veces hace así, oiga, hostia. Pero aparte de eso, lo demás, normal. Es que tú vas así con el asiento al frente. Bien, cabrón. Y eso está frenando y tú... No, no, chacho. Y no, y que he visto casos que la goma se explota, cabrón. Esas gomas son unas porquerías, cabrón. Si se explota eso, ¿se va al avión de boca? Depende. Sí, eso es Boeing. No, para. Y no digas nada que después te... Viene y te dan para abajo, papi. Otra vez, caray otra vez. Envío 499 dice, bro, tengo una para la parte del género, rapidito. Elimina a un dúo de perreo para siempre o quédate solamente con dos dúos y elimina a los otros. Cabrón, pero ¿y el cuestionario de alguno de ellos? Una trivia, cabrón. Una diablo, cabrón. ¿Estás confundido? Cabrón, que te... Púscate, púscate. Cabrón. Ah, que ya no tenemos mucho para el género. Aguérdalo, agúérdalo. Este, pues acuérdense. Joe, Eli, Randy, Alex y Fido, plan B. No, vamos a hacerlo aquí. Oye, es quien es el máximo. Exacto, ya salimos de eso. Ok, vamos a ir con una. ¿Qué él dice? ¿Elimina uno o dos? O quédate solamente con dos. Elimina uno para siempre. Ok, quédate con dos. O quédate con dos. Es más difícil. Quédate con dos. Yo me quedo con Joe y Randy y plan B. Yo creo que ya lo saca fácil. Por, por... Eso es como un alibus, cabrón. Está bien fácil, está bien fácil. Aunque es que yo te lo digo. ¡Ah, uff! ¡Sí, Alexi! ¡Sí! ¡No! ¡Bitbull! Papi, Jakey en el máximo era una bestia también. Jakey en el máxima. ¡Máximera! Jakey en tiró un tema de otro día acá. ¡Dime más! Cabrón, es que están... Ellos dos están stuck en cuando estaban pegados, cabrón. Tienen que evolucionar a hacer algo nuevo. Jakey en el máximo, cabrón. Pero papi, es que ellos tienen un solo flow y es el reggaetón perreo. Pero Jakey en lo que... Pero Jakey en ha estado bien metido también en el... En el malevanteo. Él le gusta el trap. Él cuando explotó la vuelta el trap, él sacó un par de cancioncitas como que... O se montaba en un remix. Él le mete. Este... Pero sí, cabrón, ¿verdad? Alexi y Fido, cabrón. Desaparecieron. Ok, elimina. Alexi y Fido, oye, ¿quién es el máximo? ¡Uh! Me voy con... Yo elimino... Yo elimino a Alexi y Fido. ¿En serio? El cinco letras. Cabrón, cabrón. Espérate, espérate, espérate. Espérate, es que hay que buscar palo por palo. No palo por palo, pero que a ti te gusten así como que... ¿Cuál te hizo como que...? Papi, el cinco letras. Ojo que... Entra al cuarto. Corazón que no se ente. Sube el volumen al radio. Ella me pide que rescate. Cabrón. ¿Cuál era el otro? Este... El del tiburón, yo creo que era. Tocomanáctica. Tocomanáctica. ¿Esa es de ellos? Sí. Yo quiero azotarte un domante. Con arcángel y dragueto. Remix. Cabrón. Piso un palo. Y después viene Alexi. Ay, Dios, con la perda. Ay, Dios, con la perda. Digo. Está difícil. Quiere que la coja de la cara de buen piso. Esta noche voy a dar patetino. El cabrón quiere imitar a Wisin ahí. Ella se derrite con el paladero de chocolate. Es que si tú te pones a ver, casi todos los duos son así. Tienen uno que grita y el otro que entona. Siempre es así, cabrón. Sí. Sí. Está difícil. Está difícil. Y es que en el máximo era que era. Dime, ma. Ella me pide something. ¿Qué? ¿No te acuerdas de esa canción? Sí, claro. Ella te ha besado en la boca. Boca me dice tu mani. Ya, loco. A la otra, a la otra. Jastrillo y yo y limoncillo. Jastrillea, cabrón. Que el rey ni duraba nueve. No, tú no ves. ¿Cuál es la que tú dices? Jastrilleo y limoncillo. Algo así. Jastrillo y limoncillo. Esa es de las piezas, entonces. No, esa es Jastrillea. Es de las viejas. Sí. Jastrille y limoncillo. Coño, no me puedo acordar. Ah, y esta es que era un como que bien comercial también, pero no explotó tanto. ¿Y cuándo, cuándo, cuándo? Que no explotó. Sí, explotó así bien. Porque esa que estaba pegada. Esa es una de las top de ella. Sí, sí, esa estaba pegada en PR, pero no. Es por eso, porque cabrón. Pero era tan comercial. Pero esa era como que bien. Sí, no, esa se fue bien top para ella. Y la que tenían. Hoy sí que se bebe. La noche está bien. ¿Cuál es esa? Con los mexicanos estos. Que era como una cumbiadita así rápida. ¿No te acuerdas? Que era tecno. Vamos a escucharla. A hecho, a lo mejor si me pongo a buscar el catálogo, cabrón. Anyway, ¿a quién vamos a eliminar? ¿Sú sabes cuál yo digo? Con Trival. Es difícil, pero yo me voy con Alexis Fido. Cambio, es verdad. Pues entonces, Borra allí, ¿quién, Maximo? Guayema, sí. Yo también, yo también. Yo Guayema con esos dos. Y eran porque estaban... Ellos estaban bien prendidos para el tiempo de Arcángel y de la gueto también. Que ellos estaban sacando palos. Colaboraciones con Daddy Yankees. Rescate. Cabrón, tiburón. Cabrón, tiburón, cabrón. Estas noches de fiesta. Y es que ellos tienen que... Y si te pone fresca. El de... Que eso también fue comercial. El de ojo que no ven, corazón que no siente. Sancho, papi, eso era un palito. It's true, baby. Cabrón. Mira, Mayer, soy un santo, pero es que tú me gustas tanto. ¿Qué? Cabrón, se las... Cabrón, la cantas con el flow y todo. Es que esa... Esa de la tuve, cabrón, pegada cuando llegué a Puerto Rico. Así, yo vi a los videos musicales en el canal. Exacto, cabrón. Cabrón, cuando yo me mudé a Puerto Rico, ese primer día que yo llegué, puse el 12. Fabio, ese es el canal de uno para esos tiempos. El 12, esa fue la primera canción que sonó, cabrón. Era como algo así. Era Videomax. Cambiaban, cambiaban. El 12 era TBC y el otro era Videomax. Videomax yo creo que era el 30. 52. Es 52. Diablo. Diablo, entra al cuarto. Dale. Dale. Que nadie se entere de lo que vamos a hacer. Callado. Callado. Diablo, métele caliente. Diablo, papi, esa gente tiene un palo, cabrón. Esa gente tiene un palo. ¿Cuál es el significado? La perrología. Cabrón. Otra cosa. Esta es la ciencia que estudia el perreo, tú sabes. Cabrón, nos hablamos mucho de los álbumes, pero no hemos sacado nunca este álbum, cabrón. Que fue un palo, palo, palo. De Joey Randy, cabrón. ¿Cuál? Los del momento. ¿Cuál es esa? Mencióname un par de canciones o una que dos. El momento. Este. Part 2. Buri nuevo. Tomate racatán y traite a tu ma y que se falte. A la viewsame me gusta tanto que ando loco. Sí. Esa estaba guay. Guay. Sí, sí, esa estaba guay. Y tienen pales. Chequeate. Que le pusieron el Rimi con Wisin Ander. Cabrón, sí, cabrón. Esa mierda. Cabrón es verdad. No. Tomate racatán y traite a tu ma y que se falte. Y dale la cara de santa. Diablo. Diablo. Un buri nuevo. Un buri nuevo. Ese era un palo con King. ¿Era ahí con llavia? Con llavia. El gato llavia. Ajá. Diablo. Suavilento. A mí me gustaba mucho suavilento. Sí, cabrón. Con Franco y con Wisin. Sí. Yo he estado con el playlist de las viejeras, ¿verdad? Me ha corrido bien, cabrón. Ya la música está. Sí. Pero estaba yo escuchando esta clásica, que esto es clásico, clásico del The Yankee. Dale un latigazo, que ella se está buscando un fuetá. Castígala. Dale un latigazo. ¿Qué? ¿Qué es la pinta? Te voy a dar. Un palazotazo y palmetas. Me regala. Cabrón. Un latigazo. Pero que tú... La chica me pide. La chica me pide. Cabrón, yo me puse a escuchar lo de él también viejera todos estos días. Ajá. Te lo juro, cabrón. Y se me salió la de... La de... Esta noche es el pistolero. Ejo, ejo. ¡Ya! ¡Ay! Mujeres no barren fuego, leo, leo. Cabrón, ya lo hacen así, ¿verdad? Que mencionaran a las mujeres. No, cabrón. Como que haciendo algún coro o algo así, ya no los hacen así, bro. La última fue Warby Rican. Sabes, pero chica. Dios, te tiraste un chino. Te tiraste un... Te tiraste un Dylan y Lenny ahí. Te tiraste un Dylan y Lenny ahí. Cabrón, Warby Rican. Pero es verdad, pero coño. Diablo, cabrón, veteo para el carajo. ¿Quién fue la puta ultra mega bellaca que se prestó para hacer esas voces? Warby Rican. Estaban todas, cabrón. Todas las canciones de Yamcha, en todas. Era Adelete. También Yamcha la ponía. No, no, no. No la puyó. La puyó. La tuvo que haber llegado a puyó. Pero ya la puyó. Él tiene que haber... No. Si le manejaba... Le manejaba el OnlyFans, gordito. Esa esposa. Ellos lo dijeron en Chente. No hace eso. Esto es para las cámaras. El puyó, papi. El puyó. No vamos a hacernos los loquitos aquí. Detrás de cámara eso no se ve, gordito. Olídate. Exacto. Léete esa ahí, que si no estamos aquí en el concierto. Cabrón, esta viene de Rub Some Oreos On Me. Así que tú lo coges. Ah, cabrón. Mira, a ver. ¿Te has hecho? Lo voy a seguir allá. Aló, cabrón. Tranquilo. Estos dos tienen un juego de maricón últimamente, cabrón. Se lo diga, cabrón. Sí. Envió cinco dólares y dice, mi socio, como siempre, estuvo bien chimba el episodio y hace tiempo no dono, pero siempre me veo todos los capítulos, solo que está enfermo que casi me muero, pana. Congrats a los cien mil. Esa cadena está demasiado chimba, pero ustedes son bien malos para actuar con cojones con el skin de Exotic Watch. Viene parte dos, cabrón. Sí, viene una partecita por ahí. Pero se les quiere, mis panas. Mírculos de pata abajo y wep. Puta. Doble R. Mira, aunque estés barrada el cabrón, o que te vayas a casi morir, que ha sido que no pasó, comenta como quieras, papi. Aunque no dones. Para saber que estás activo. Estoy vivo, por lo menos. Estás vivo. Sí, porque dice que vamos siempre a estar activos con nosotros. Sí, sí. Está obligado. Que no se ha visto en estos... Exacto. Uno ya se acostumbra a verlos, cabrón. Exacto. O sea, el soma en el casco. No tienes que donar todo el tiempo. Ese cabrón era de los que te mandaba tres comen y los pagaba los tres. Sí, cabrón. Sí. El que a mí me tripea mucho es el que envía... Pregate mejor, brother. El que yo creo que es cantante o artista, que tiene algo PR y que envía las donaciones bien largas y nos pone como que quizas bien raros. Rey Dios es uno de los duros. Rey Dios. Rey Dios es el mejor. Rey Dios. Rey es el que da los papi, los texas, que yo cabrón... Venta la época. Vaya, dale para aquí, papi, porque imagínate. Léete esa última puñeta, por fin. Esta viene de Brian Díaz Colón. Envió 999 y dice, estamos activos. Felicidades, muchachos. Los veo con la próxima placa. Me quedo con Mike Towers y Mora. Saludos desde Arizona. Shout out mi hermano Reynaldo Rubén Baez. A él sí le quedaría una gorra de WR. Pues ya está. Vete ahí a... Sacate la boca, cabrón. WR.com, papi. WR.com. Yo creo que es algo así. A mi hermano le queda bien esa gorra, cabrón. ¿Qué carajo me importa si le queda bien, cabrón? Habla, habla, muñeta. Cabrón, diablo. Ya, ya. Virajo. Cabrón, idio, el nombre completo. Dame el seguro social. Sácalelo de la boca. Dame el seguro social y ya. Exacto, eso es lo que faltaba. Cabrón. Así que nada, gracias por las donaciones siempre, Corillo, por los comentarios. Estamos activos, así que vamos a pasar al género que no hay mucho, así que vamos a cargar. Quiero empezar rapidito con lo de Ryan, Ryan Castro. Sí. Que estaban problemas discográficos o algo así con los másteres. Sí, con Kevin Jordán. Tuvo un caso ahí. ¿Pero ese cabrón tiene entonces disquera? ¿Qué? ¿Kevin Jordán? Ah, lo tuvo ahí cuando está empezando. Sí, sí. Ryan Castro, Ryan Castro. Sí, sí, sí. Ese sí que está apagado. Ese sí que... ¿Quién? El Rolls-Band. Oh, el Rolls-Band, sí. El Carcángel wannabe. La única, la última que se le pegó y fue en México, fue con este loco, con Danny Flow. Sí. ¿En serio? Pero está buena, no te puedo mentir. Sí, sí. Está buena. Pero cabrón, es lo que... Sí, porque él le copió el flow al cángel en la de... Ella y yo, yo creo que es que él le dice... Sí, y todo. ¿Qué es esto? ¿Cómo ya? ¿Vamos en el carro? Es como que cabrón. Sí, sí. El cantante del ghetto, puñeta. Así que vamos ahora a esperar más música de él. Entonces, ¿qué está pasando con Joseta? Cabrón, ¿no lo viste en el gym? ¿Qué pasó? ¿Se puso ready? Se puso ready, cabrón. ¿Ya era hora? Instagram, o sea, se puso ready, cabrón. ¿Ey? ¿En el Instagram está por ahí? Sí, tiene que estar en su Instagram. Cabrón, parece un lagartijo. Pero cabrón, parece un lagartijo. Papi, está heavy, eh. ¿Natu, natural? Imagino que sí. Sí, pero está haciendo también hasta... O sea, como estos de kickboxing. Oh, sí, sí, sí. Ah, coño, esa es buena. Se tira el Wiz Khalifa. Sí, y el Anuel. Lo único que a las patadas le quedan más lindas a Joseta. ¿En serio? Que a Anuel. Ah, bueno. Sí, sí, está entrenando. Anuel no tiene como que coordinación, cabrón. Se ve como que awkward, cabrón, cuando hace las cosas. Sí, lo estoy viendo aquí. Menos cuando baila. Los bailes. La mata, como eso. La mata. No, pues qué bueno, mano. No, pues eso, ese cabrón estaba siempre empercoceado y siempre arrebatado, que eso era, que es bueno ahora que está buscando ese balance de, ok, vamos a entender. No, él se retiró, no te acuerdas, que él se había como que quitado de todo. ¿Se quitó de la música? No, no, no. No, del pasto y todas las cosas. Él se quitó de todo. Él cogió un break por lo que pasó, por las mierdas que estaba pasando. Yo no sé por qué fue, ¿verdad? No quiero hablar mierdas. Pero para mí que fue por algo del Rebulú cuando estaba pasando lo de la mujer. Sí, sí, sí. Hubo algo ahí que... Ah, con la baby mama. Con la baby mama hubo un drama ahí bien, jue puta. Sí, sí, sí. Ok. Pues qué bueno, mano. Eso es lo que es. Así los fanáticos de él se pueden inspirar y motivarse eso. Que se mantenga activo, sí, porque esa baby, eso de baby, siempre estaba pacharrado. Literalmente se tiró el Wiz Khalifa, cabrón. Sí, porque... Pero se ve más ready que el Wiz Khalifa. Ese cabrón se ve... Sí, sí, está cogiendo forma y eso. No, pero Wiz Khalifa, cabrón gordito, Wiz Khalifa estaba bien, bien ready. No, pero John Zeta está mejor. Se ve más hijo de puta, en verdad. Pues... Se comió ese gym. En otras noticias que tienen que ver, se puede decir que en este tema más o menos, el Panahua Skull está bien caliente por ahí. Y se fue viral. Porque dice que las mujeres del Salvador son las más feas del mundo. ¿Sabe? Que él trata de hacer un reto, qué sé yo. Como, ah, vamos a ver quién consiga una mujer bonita aquí. Y que no consiguieron. Entonces, él se montó en un live con un par de panas. Y empezó ahí a hablar de eso. Ah, ¿qué ha hecho en el Salvador? Y se fue viral, papi. Especialmente en TikTok. Todo el mundo le estaba tirando fuego. ¿Tiene su opinión? Ya, Blosso. Se te le ponen esas guaguitas de tal... Hablando así, controversial así. Porque, cabrón, ese fue tan bien viral. Y no fue por él. Fue por el tipo que estuvo en el... Que estaban haciendo un IRL. Por ahí. Y algo de eso. Que el tipo dijo, si ella se pone fucking gorda, se va para la fucking calle. Ah, eso mío. Papi, eso ya está yo hijo de puta, cabrón. Está voladito, ¿sabes? Tiene una risa. Yo no lo sigo mucho para saber cómo es su flow, su estilo. Pero por lo que puedo ver en la superficie, está crecido. Y está fine. Porque, pues... No, el tipo en verdad... Está ready, está ready. La tiene. La tiene, la tiene. La tiene. Es que es de los pocos también latinos que está haciendo toda la vuelta al streaming. Exacto. Y se le está dando bien. Porque a cada rato tiene artistas buenos. Hace como una mini entrevista mientras él está haciendo el kikero. Pero ahora, 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 está por encima de Ibai. No, está chulo. No, está peleando con Ibai. Sí, sí, pero... Él está número uno. Sí, pero... Pero yo creo que Ibai está en otra liga. La cosa es que Ibai ya está... Ibai hace eventos. Ibai hace cosas grandes. Sí, sí. Que es como que se podría comparar, pero... No, le llega, no le llega. Le falta el guillito. Está ahí como que... Pueden mencionarlo. Pero en cuestión de números, está ahí. Sí, los números están viendo bien. Está peleando. Los números están ahí, les tiques. Y Westcorp no es cualquier pendejo. Westcorp ha hecho a la... Se ha jodido. Sí, y ha metido dinero a muchos de estos artistas de allá. Y la cosa es, él también está haciendo lo de la liguita esa de fútbol que ellos juegan. En el mercado latino, que tiene el equipito con Arcángel. Está también, ¿verdad? En la Kingsley. Están ready, en verdad. Al final del día tienen lo de ellos. Sí. Se ponen a competir ahí. Pero yo creo que Westcorp está en kik. Y entonces Ibai está en Twitch. Exacto. Ok. Entonces, maybe Westcorp es el que está liderando kik. En el mercado latino. Y Ibai sigue todavía allá arriba en el mercado... Sí, sí. Sí, pero cuando miden todo eso... Cuando miden todo eso, lo miden... Ah, no, sí. En general. En general, sí, sí. Porque también está ahí a lo foque. Pero yo... A lo foque también se está metiendo los puños con ellos. Pero está en kik. ¿Qué? A lo foque está en YouTube. A lo foque está en YouTube. No, pero a lo foque está... YouTube es otra liga. Si nos ponemos a comparar al usuario. ¿Sabes? No, no, no. O sea, si nos vamos a comparar en cuestión de trayectoria de nombre, así de lo que tú hablas, papi. A lo foque está por... Sí, sí, sí. Pero a lo foque está en una plataforma también que tiene usuarios con cojones. Estamos hablando de billones. Le da un buen problema. Comparado a Twitch y a esta gente que... Sí, claro. Pero con ti eso la tienen. Tampoco es que le estés quitando mérito. Eso es a lo foque, cabrón. Esa gente se mete en un live. Eso es ciento y pico de mil personas metido ahí en un posca, cabrón. Es una película. Para la babona y tenía casi un... Yo creo que eran ¿cuántos? ¿500 mil personas o algo así? Ah, choc. Una YouTube es cabrona. Llego medio millón en el mundo. Vacilando, cabrón. En una entrevista súper mierda. O sea... Sí, sí. 10 mil, 10 mil. Sí, sí. Este... Eso me acuerdo, cabrón, que Ibai dijo algún comentario sobre a lo foque y a lo foque se metió como que en una llamada con Ibai y le dijo algo, Ibai se quedó como... Hay niveles, cabrón. Al final del día hay niveles. Ibai se ha sentado con Messi. Ibai se ha sentado con todo el mundo. No, pero Messi es el final boss. ¿Sabes? Sí, gordo, sí, sí. Messi o Ronaldo. Spears es otro cabrón que está en esa liga de que, cabrón, un día se huele bicho, está ahí saludando a Ronaldo y el otro día está en la WWE. Chico, cabrón, y a lo foque fue para casa de Donald Trump. ¡Cállate la boca! ¡Ay, presidente! ¡El presidente! No está por encima de Messi, pero está... Hay niveles. No está por encima de Messi, por ahí niveles. Este... Bueno, papi, Trump está caliente ahora, anyway. Señor, no vamos a meterle eso. No, no nos metamos en lo político otra vez. Exacto, no, no, no. Vamos a hablar de la música nueva, entonces. Este... ¿Cuál? Dos, que hay dos nada más. Clima con Dave B. ¿Qué les pareció? Víjate a escuchar. Está buena. Me corre, me corre. A mí me corre, en verdad, el flowcito. Es como un vibecito ahí, ya tú sabes. Él está así, porque Martini fue lo mismo. Martini fue como con un vibecito tropicalito. ¿Qué? Es que, Bel, porque ahora yo creo que él está bregando con lo del álbum de él, que yo creo que se va a llamar Los Flables. Los Flables. Está bregando con eso. Los Flables. Que me tienen cabrón a Jaco. Vamos a hablar de Tori. ¿Qué les pareció, Tori? Está buena. Está buena. Nada guau. Nada guau. Un regularcita. Exacto. Nada guau, ¿sabes? Estamos hablando de que es un perreíto de estas vibras de... No sé yo. Hablando de la baby, tú sabes. Las rimas bien básicas. Es como que está bien aburrido, voy a soltarla, que se joda. Sí, pero es que, cabrón... Ahora mismo se suelta una canción y se va a desaparecer. Sí. Después, cuando quiera hacer bulla, vuelve otra vez. Sí. Manda a alguien para el carajo. Manda a Mora otra vez para el carajo. Ah, manda a Mora otra vez para el concierto. Cabrón, puede estar en el concierto. Mora es el punchy bag de ese cabrón. Sí. Lo tiene. Está vacilando. Y molusco, cabrón. Entonces, en el live que hizo en TikTok, dice que posiblemente el cabrón álbum va a salir antes de octubre. Diablo. Puñeta. Ahora era el momento, cabrón. Me cago en la madre. Ahora era el momento. Que te caiga ahí. Y no hay mucha gente se sentando. El momento era también anteriormente. Y anteriormente, cabrón. Ese ha tenido momentos cabrones, cabrón. Porque ha sacado una música hija de puta. Y me encabrona cuando anuncia un tour que es allá, Suramérica. Cabrón, todavía tengo el cabrón ticket ese de Jacob. Y todavía me dice, to be determined. Todavía no te he dado como que... Todavía, cabrón. Lo tengo ahí, cabrón. El ticket. Cabrón, ¿no quieren ver? ¿No me crees? Se los voy a enseñar para que no vengan. Jacob está al garete, en verdad. Jacob está. Que yo dije, cabrón. Entonces, ¿qué quedó? La tiradera, mora. Está conmigo y garita otra vez. Mira eso. Mira eso. Mira lo tenía en stand-by. En favorito. Lo tenía en favorito. Maldita sea, cabrón. Porque son los únicos tickets que tengo, cabrón. Los tengo ya ahí un año, cabrón. Un añejado. Outfit. A jodienda, cabrón. Cabrón, yo compré un outfit y jugué la gran. Rostal, cabrón. Allí cogiendo polvo. Cabrón, tú eres un fresco, Jacob. Tú eres un fresco. Pero si tú quieres estar en el Posca, tirano. Pero te amo, te amo, Jacob. Tirano, polvo. Tirano, gordito. Te lo haces. Sigue siendo de mis top 3. Exacto, gordito. Tú sabes. Mira, entonces, Mickey Boo, ¿sortó un álbum? Anda. ¿En serio? Me acabo de dar cuenta que es donde sale de Parchar, la que escuchamos. La que acabamos de escuchar, sí. Ok, pues escuchamos el álbum. Que es esa de la canción, por lo menos. Exacto. Pues empezó bien, entonces. El álbum se llama Build Different. Build Different. Hay que ver, hay que ver. Ok, pues me gusta en verdad la canción, cabrón. Esa con Ryan Cantor está bien pillada. Me corrió con cojones. Está pillada, está pillada. Y el flow de Mickey Boo le dio un girito ahí. Y tiene 10 canciones nomás. Ah, pues. Perfecto. La voy a dar un oído. Perfecto. Eso son los que nada. Para quien quiera un ratito, el álbum no dice cuánto dura. Antes decía. Ah, eso Apple, papi. Es Apple, tranquilo. Eh, ay, diablo. Este, aparte de eso no ha salido más nada. Está, está, dinero, está. Esa, salió esa, salió puñeta. Lo tenía aquí. Diablo, cabrón. Ahorita es en 4K. Puñeta. Salió esa, Clima, Tori. Ahí te dicen los nuevos releases. Sí. Por lo menos de los artistas que yo escucho mucho, cabrón. No hay mucho ya, cabrón. Ya, eso es lo único. Todo lo demás es música en inglés. Habla que está bien calladita por ahí Rosalía, brother. Está enje abajo, el liguito. Papi, esa está el galete. ¿Qué está pasando con Rosalía? Raúl lo hizo oficial, ya vendió la casa, ya se tapó el tatuaje. Cabrón, tú sabes una cosa que a mí me, en verdad... Mala mía, se fue bien trending en Puerto Rico. La canción esa de... Todavía está trending. ¿Cuál? Dando cantazos, la de que reaccionamos en... ¿Te acuerdas? ¿En Twitch? En Twitch. ¿Cuál? ¿Cuál? Ahora todavía está trending. ¿Cuál? ¿Pero es de Raúl? De Raúl con... Ah, mi santa. Son palos, cabrón. Eso es verano, papi. Eso es mayor en las playas, te montan los canames, eso es. Pues está trending todavía en PR, cabrón. Sí, eso está bien pillado. Qué lo que era. Este... Cabrón, ¿tú sabes lo que yo no sabía? ¿Qué? Que yo sabía que este cabrón tenía un tatuaje de Rosalía aquí. Sí. En el ombligo. Sí. ¿Adivina dónde tenía Rosalía el tatuaje de Raúl? Ah, o sí, en el pie, algo así. Cabrón, ¿qué carajo es eso? Es la planta del pie. Es la planta del pie y Raúl estaba ciego, cabrón. ¿Qué carajo tiene ese toto? Cabrón, ¿en serio? Cuando le dice tío. ¿Será? ¿Será? Es como que las notas altas. Tío, es que tú bailes me flipas, tío. Cabrón, me flipas, flipas. De que yo me estuve enterando de esto ayer, cabrón. Que ella tenía el tatuaje de él en el pie, papi. Sí, eso es bien pillado. Yo le doy un chalper, pero un chalper de respeto, gordo. O sea, Anuel por lo menos tuvo los cojones de hacérselo en la espalda, cabrón. No, 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 es un pan normal. Pero es un pan normal. Pero, coño. Y a mitad, cabrón. Sí, es a ti, a mitad. Y a la cara de lo que se veía, cabrón. No, 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 es un secreto. Grey value, hay un Grey value exótico. Ya lo, pues, cabrón, no sé. Eso a mí me dejó como que... Estaba en cabrón aún, ¿verdad? Quería luchar para Rosalía, ¿verdad? Pero más pendejo es Raúl. Vamos a hablar claro. Porque si una mujer a mí me dice... Yo me trato el nombre de ella y ella me dice... Ah, el tuyo lo tengo en el pie. Hacho yo, mira, papi. Una pedigree, papi, de una. Contra el cristal del carro. Chau, Michael, cabrón. Papi, ya tú sabes. Hacho, va poco problemático. Es que el bonet del carro la atreve. Ahí mismo. Ah, la muñeca. Anyway. ¿Qué tienes, hermano? No ha pasado nada por ahí en el género. ¿Más nada? Absolutamente nada. Este, que Preciol dice que va a ser música para las babies ahora nada más. Uy. O sea, que se va a concentrar en las babies. Vamos a ver, vamos a ver. Dios no va a decir nada. Vamos a ver. ¿Sabes? Pero es que... ¿Qué? ¿Tú crees que corra? Esa es la mierda. Es que te acostumbras. Te acostumbras tanto al flow. Javier se pudo mover al... Pero, pero fíjate. Pero ok, 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 ok. Vamos a la clase. Que ahora en la mano lo que tiene son tres canciones. Exacto. Hay que darle un break. Exacto. Para mí es tú muy pronto. Pero si tú quieras un baile. Pegó bien duro. Tú ganó en un tema ya. El primer tema lo tiene también encima. Este... Brian Mayer tiró para las babies. También tiraba para las babies. Siempre... O sea... Y le queda. No, pero Brian Mayer es clasar. No, no, no. Ahora la gente está diciendo que le queda. Pero cuando está tirando para las babies para que el tiempo no se le está andando mucho. No le gustaba. Ajá. Él tiene una canción... Pero que es flow para las babies que estamos hablando. O sea, lindo. Lindo. No, no. Dame un ejemplo. No. De Brian Mayer. Para Marte, ¿me entiendes? No así, cabrón. ¿Cuál es la de para Marte? Este... Que vamos a un viaje para Marte. Sí. ¿Cómo es? Él está bien mero, cabrón. Sí, sí. Yo sé cuál es tú dices, pero no me acuerdo el flow de la canción. ¿Con quién era la canción? De Camino a Marte sale... Es un remix. Es solo, pero hicieron un remix. Ajá. Que sale Al Mairi, sale Juanca, ahora y Tiago. Sí. Todo ese corillo de... Sí, sí, sí. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Pero papi, tú sabes cuando es clava tú... Papi, yo me acuerdo cuando yo estaba allí en el estudio con Marte, el anónimo. Eso es lo más peor que ha estado, cabrón, con el jodido tren de esclava. Porque en el 2016 hicimos un refresh en el género. Tú sabes que Alcáñez y de la gueto ellos hacían, ellos hacían, pero cuando nosotros entramos con esclava... Mira, muchachos, yo te digo que eso fue una normalidad. De hecho, pero nosotros no cobramos nada, papi. Yo le tiré a un moreno. El moreno fue el que hizo la pista, ¿verdad? Yo le escribí. Cabrón, en sí, ella me tiene que estar cobrando. Ese cabrón a lo mejor cobra un ticket exótico por eso. La cosa es que no, porque yo no sé si él entonces le tiene que dar todos los chavos de esclava a él. Copyright. Tú le das copyright a todos los de esto en YouTube, para el canal del pana. Es que el video ya no está ni en YouTube, cabrón. No. Ellos tumbaron, cabrón. La canción de esclava, tú no encuentras gente resubida, como que de otra... Y eso cobra, el pana cobra, ¿sabes? Eso sí está en SoundCloud, cabrón. Bueno, este... SoundCloud, yo tengo un par de viejeras que tú te quedas, ¡eh, diablo! Así de... Cabrón, yo nada más hablo de SoundCloud para My Tower. Y para los remixes de DJ Motion y DJ Warner, cabrón. O el sacamostro. DJ Kelvin, cabrón. Perreo para la neverita. Abroche suelto con Kendo Kaponi. ¡Eh! Abroche suelto, abroche suelto. Ay, se saca sentada, hija de puta. Le tiro la cámara. Cabrón, qué duro. Le pego, le pego, le pego, le pego. Ese me gustaría que sacara más música, malita sea. Kendo, te escuché. Sí, pa, sí. Kendo está en percocio. Le dimon. Estaba en teta, cabrón. Está bien, cabrón. No, pero supuestamente yo creo que... Oye, pero yo creo que va a salir... ¿Qué es lo del cángel? Sí, yo creo que va a salir algo con... No, pero yo creo que va a salir una canción. Cabrón, esa... Que yo estaba poniéndome a pensar, cabrón. La última que ellos sacaron, una de las... Que era, se pasan hablando de mí, tirándome la mala. No ronque pistolero cuando usted no tiene bala en su revólver. Vaquerito. Ya, pero eso es un palo, jones. Sí, exacto. ¿Y no sacaron otra? ¿Qué sacaron después de esa? ¿Y Kendo? ¿Después de esa qué sacaron? Yo creo que lo que tienen son como dos canciones, creo. Creo. Son como dos. Y yo creo que llevan tiempo, cabrón, sin soltar. O sea, más de 11 años. Esos dos cabrones. O sea, ese era un buen de esto. Papi, sí. Ellos se tiraron un par de puyas. La mujer se dedicaron dos o tres tiraderas indirectas. Búscate, ¿qué tienen? P-Fucking-R es la que ellos salen juntos. Ah, sí, sí, pero... Sí, P-Fucking-R. Exacto. Danger. Danger. El Demonio de la Tinta. Llegamos a la disco viejamente, cabrón. Sí, sí, sí. Danger. Danger, sí. Danger con Voltio, Yomar, Jango Flow. Estos viejos con cojones. Sí, pa. Oh, diablo. Y el remix de Webcam. Sí, Webcam. Mami, por la webcam. Papi, ese verso de Kendo se contradice cuando... No, no sé, esa no es esa no. Sí, exacto. Esa es la de, esa es la de... Esa se contradice. Esa se contradice. Así se llama. No, pero ¿cuál es el verso de Kendo? Este... Se emociona cuando... Offline. Y me bloqueas a los tipos estos. Que se frisan la cama y el internet se pone lento. Ahora, perfecto. Hasta reno se me salió de fecha cuando vi que la tenía hecha. Y después viene el guito. El grito de Kendo, cabrón. Es el duro, cabrón. Es el que yo quiero que saque música. Lo último que él soltó fue en la cancioncita a Secondary B. Hasta Pitcher. Sí. Hasta Pitcher. Pero nada, este, sácatelo a la boca. A 1500 ya de Bad Bunny. Aquí hay una lista de... Bad Bunny es el único artista latino a estar en el top 10 de los álbumes más streameados en... O artistas como tal más streameados en Spotify, cabrón. Lo vuelvo a hacer otra vez. Está top 3, cabrón. Compitiendo en Spotify. Ah. Está compitiendo con Taylor Swift y con Drake, cabrón. Maldita sea, drag. Y partió a The Weeknd, cabrón. Que The Weeknd tiene, papi, ese tipo está a tapillón, ¿verdad? Baby, I'm crazy. Sí, cabrón. Este, después de ahí, el que le sigue, si vamos a hablar latino como tal, ¿quién le sigue? J Balvin. J Balvin. J Balvin. J Balvin, después Ozuna. Ozu. El oso. Pero Ozu y Anuel está a 32. Este... ¡Ah, lo que es el que es! No, Ozuna yo siento que es por la canción de China, cabrón. No, pero Ozuna tiene para algo, papi. Sí, es lo que estabas hablando el otro día, ¿te acuerdas? Que estábamos hablando de que nos pusimos a buscar, que tú dijiste, ah, yo busqué bien, cabrón, pero Ozuna tiene, papi. Sí. No, no, hits. Tiene hits. Sí, tiene hits con cojones. Tiene pillones, cabrón, pero este... Ya no sé. Haymore también, eso fue un palo, hijeputa. ¿Cuál? Con Fade. Haymore, eso fue un palo, hijeputa. ¿Tú sabes cuántos streams tienen en Spotify? Tienen 977 millones. ¿Cuál? Haymore. Sí, cabrón. Está bien pillada. Y la de, se preparó, se puso linda. Odisea tiene 841, cabrón. Y ya. No, el tipo está bueno. Aquí está en el billón y medio. Odisea está bien volado. Sí, Odisea de Adianky está a 27. ¿Qué cojones que Diles, cabrón? Diles se la pone a él, no se la pone a Bad Bunny. ¿Serio? ¿El remix? Ah, porque el remix este... Porque cuando la sacaron, él es el que está más prendido, ¿verdad, Ozuna? Sí. Eso va a provecho. Ah, pues eso fue también una exposición para Bad Bunny, porque sale el nombre de Ozuna. Sí, por eso es. Que eso fue inteligente, ¿verdad? 845 millones tiene Diles el remix. Entonces, que le llegue a los tobillos aquí, entonces, en esta lista es J Balvin. J Balvin. El que la pagaba, el que la pagaba, el que no tiene música. El del carrito de los dos. Ey, respeto, papi. Balvin, si nos quiere enviar una retro aquí a los cuatro, seis ocho. Ey, seis diez y medio, papi. Como esa charrería de Sunset y Sunrise que tú te tiraste otros días. Creo que ahí. Yo no te mando ni los cabetes. Bloqueado. Bloqueado, cabrón. Bloqueado, madre. Cuñeta. Cabrón, él le envió, personalmente le entró unos pares a la pareja esta vieja. A los viejitos. A los viejitos que están siempre suagados. Yo dije, ey, a diablo. Papi, la red. Sí, porque él, yo creo que se han tirado un par de videos así con las tenis de él. Exacto. Ese don se ha tirado con todo, cabrón. Esa es la ola, papi. Tú celes un doncito. Yo he visto uno que es gamer. Un don, cabrón, la rompe. ¿Y qué explica? Que era veterano. La rompe, cabrón. ¿Qué le explica? Si quieren pushar por este lado, tiene que alguien estar mirando de acá. Rebulo así, cabrón. Era, es veterano del Navy. Ajá. Va a cerrar, Corillo. Elimina a dos. Tenemos versión 2016. Tenemos arriba la ocasión. Tenemos esclava. Tenemos dile y tú no vives así. Esta es versión trap. Esto era cuando el trap estaba ya subiendo. Elimina a dos. Ya lo cagaron. Tú no me acabó y tú no vivas así. Te voy a sacar la ocasión y dile. La ocasión y dile. Cabrón, yo creo que voy a estar de acuerdo, ¿verdad? Porque es que la otra vez es 3. 3 de 3, papi. Es que, cabrón, estaba con dos. Aquellas dos marcaron. Sí. Marcaron bien duros. Cabrón, yo era un hater de esclava. Yo decía, y esta cafrería. Papi, ya segunda vez que lo escuché. Te voy a ver. Te voy a ver. Te voy a ver. Te voy a ver. Y yo, de ser un malo. Y tú no vives así, Corillo. El verso de Bad Bunny. Eso fue como que. Hablo, cabrón. Me costumbré el saber ya no pa' ti. ¿Qué? Y te marcan él. Yo digo, ¿escuché eso? Eso. Yo tuve que sacarme otra vez la... Yo se lo dije. Pana, usted... Usted va a ser grande. Ese, cabrón. Es que no habla así en las entrevistas. En las entrevistas. Yo, en verdad, yo estaba en el estudio. Yo le dije a él. Sí, cabrón. Yo le dije. Bien alterado, cabrón. Bien alterado, cabrón. Te va a subir la presión, baby. Él ya tiene un marcapazo, cabrón. Se va y se muere, cabrón. Está aquí. Papi, salúdalo al Telegram que enviaron un rafagazo de estos álbumes. Te he visto en la bestia. Eso no es lo que el tiró es marcapazo. Sí. Corazón de embuste, cabrón. Sí, ya, 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 cabrón, ya. Y le sigan los cuerdas, cabrón. No, pero este... Cabrón, la de tú no vivas así tan dura que todavía vas boni y sigues roncando. Ah, yo sabía que me había pegado desde que me bajé la boba en mantecado. Sí, sí, sí. En el último álbum roncó con eso. Eso fue una estupidez que... Hasta yo diría eso después que estoy por allá arriba. Exacto. No, y que los dos versos también, Arcángel también rompió bien cabrón esa jodía pista, mano. So, él puede roncar, ¿verdad? Y quedársela. Sí, sí, creías en él. Sí, sí, sí. Sí, sí, creías en él. Anyway, vamos a pasar a la NBA, puñeta, que esto está candente. Nosotros cuando hablamos de esto, la última vez, ¿en qué nos quedamos, Víctor? En que me guayé. Que nos guayamos, ¿verdad? Yo me quedé neutral en esta serie. Pero tú dijiste que sí, que Dala... Pero yo la pegué, la pegué esta vez, por fin. Dala perdía uno y ganaba el otro. No. Sí, 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 que Minnesota iba... Gana, gana, gana. Por eso Minnesota iba a ganar el primero, el... Segundo. El segundo. Dala ganaba el primero y pedía. Exacto, exacto. El segundo en casa. Y pasó. Lucas fue allí. De la bola cristal. Papi, hey. Lucas fue allí a los lobos, que yo pensé que iban a jugar con más sentido de urgencia. Y lo único que ellos me dieron fue, ah, no nos vamos barrios, estamos bien, celebramos. Porque, cabrón, en ese último juego, estaban, cabrón, desaparecidos. ¿Sabes? Yo decía, ¿y dónde está todo el mundo? O sea, por tres. Na Rins, que jugaba tan hija puta. El Big Pearl. Rudy Gobert, sí que... Ese sí que... Cabrón, cuando yo vi que estaban haciendo picarrol con Rudy Gobert. Y él estaba tirándose estos tiros. Y yo dije, esto se jodió ya. La cosa es que él lo puede hacer, él pudiese hacerlo, porque él es alto y es bastante... Pero no la tiene, cabrón. Pero no la tiene. No la tiene, gorlo. ¿Sabes? Ayer día se jodió. Hay que hacerlo solo, cabrón. Lucas dijo, dame esto, voy a cargar al hombro. Y cuando te metió el tercer tiro del lobo, ya, abro mí. Y después Michael Finley vino y dijo, dame esto. ¡Cabrón! Dame esto. Michael Lee, Michael Lee, Michael Lee. Tú no vas a ver. Eso no, no, Michael Lee no fue. Michael Finley. Exacto, el del equipo de Dallas, cabrón. Pero de que tú dices de... Que él tenía una cerveza. El vice president de... Ah, no, no lo vi eso. Yo vi a Michael Lee y después metido en el probador de Dallas. Sí, pero no, no era Michael Lee. No era Michael Lee. No, él está hablando de otra cosa. No. ¿De qué? ¿De qué? Que ellos están celebrando y supuestamente Michael Lee está en el locker de... Cabrón, él no era Mike Conley. Era alguien que se parecía a Mike Conley. No te digas por los memes, gordo. Y yo lo vi en TikTok, cabrón. Yo lo vi en TikTok. No, lo vi en Facebook. Esta vez fue Facebook. Estoy cambiando resources ya. Ahora es Facebook o Instagram. Pero yo no en TikTok. Yo no en TikTok. Y Twitter. Y Twitter. Yo me encabroné porque dije, cabrón, se lo merece, cabrón. Metió ahí 36. Una cerveza que te dé. Como dijo Kyrie Irving, el juego todavía no se ha acabado. A mí me gusta la mentalidad. Just not finished. Ya, me gusta la mentalidad de ese macho. Ahora, tenemos un escenario perfecto para las cuatro estrellas. Tenemos a Luka Doncic. Que les va a demostrar a esta gente por qué yo soy... Debe de ser el MVP. ¿Verdad? Tenemos a Kyrie Irving que va a decir, les voy a cagar en el pecho a esta gente de Boston. En el logo me voy a cagar si nos llevamos al campeonato. Tenemos a Jason Tatum que obviamente está bajo mucha presión. Desde que él entró rookie, está yendo a las conferencias finales. ¿Verdad? Con Jalen Brown. Hay presión. Sin Lebron en el este. Está bien, como quiera. Están llegando a conferencias finales desde rookie. Desde rookie. Brown también. Pero ahora tienes a Porzingi. Que tiene una riña. Como que, mira, esta gente en Dallas no me dejarán hacer lo que yo quería. Si estaba lesionado. Exacto. Estuvo lesionado toda la temporada, cabrón. Hay riña. Y posiblemente él puede volver. Eso se está hablando. Ahora. ¿A qué? Todavía quedan par de días. Lo que salga este post que va a quedar un solo día. Vamos a zumbar nuestras predicciones aquí rapidito. ¿Quién tiene ganando? Dallas. Oklahoma en 7. ¿Cómo? Tengo todavía a Oklahoma en 7. Te cagada. Dallas. Dallas en 6. Dallas en 6. Yo tengo a Dallas en 7. Dallas en 6. Yo digo 7. Dallas en 7. Y este, para de esto la idea, para entretener la idea de que te diste. Sería cabrón. Sería cabrón. Sería cabrón. Tú puedes sacarle y decir, ok, pues yo sí me merezco los chavos. Yo sí soy la estrella de este equipo. No es este pana. Soy yo. Ahora hay que ver. Yo digo en 6. Y lo digo por el simple hecho de que, cabrón. Todo el mundo está hablando bien de Luca también. Luca no la tiene. Esos son otros James Harden. Te atreviste a compararlo con James Harden. Nunca en la vida, gordo. Nunca. Mucho Luca, Luca. Pero papi Kairi también está. Claro, claro. Hay que darles bastante crédito. La pendeja es que uno entra caliente y rompe. Se enfría en la segunda mitad y después viene el otro. Ese es Kairi Indy siempre. Cabrón. En la segunda mitad. Maldita sea, gordo. Tiene ese one to punch ahí. Vamos a darle crédito a Lively. Que para mí ha sido la tercera opción consistente. Porque sí, el que nos mató en OKC fue PJ Washington. Si PJ Washington no llega a meter como él estaba metiendo, nosotros ganábamos esa serie. Sí. Sí. Porque le conseguimos el swing. Vamos a parar un poquito a Luca. No tanto. Porque no podemos hacerlo en Luca. Pero conseguimos la clave de pararlo un poquito. Pero el que nos mató fue este cabrón metiendo esos tres. ¿Me entiendes? Y Lively también en el corte y Gafford. O sea, hay que darle mucho crédito. Lo cabrón es que este cabrón es novato. Lively es novato. Que es como que el diablo dice puta. Estás rompiendo. No tienes miedo. Corta. Y eres una presencia en la pintura. Yo estaba en doblos con cojones, cabrón. Qué animal. Animal, papi. Esta serie va a estar buena. Yo nunca he estado... ¿Sabes? Yo creo que... ¿Qué última final tú estabas como que emocionado? ¿Sabes? Si vamos a hablar de los que... Porque claramente, obviamente, un punto que era Cleveland. Gold State. Cleveland. Gold State. Y después cuando tuviste a Phoenix y... Y que los Bucks. Sí. Tú podías decir como que, ok, está cool. Pero no era... Yo la que tenía, que estaba bien emocionado, obviamente, el Bowler. Porque como era algo distinto... Y LeBron había llegado otra vez. Sí, pero LeBron había llegado otra vez. Contra Miami. Exacto. Y Jimmy Waller, cabrón. Me gustaba. Dejó las tenis en la cancha, cabrón. Dejó todo en la cancha, cabrón. Sí, sí, sí. Ese sí que no... Ese sí que no importó. ¿El de Gold State y Celtic no? No. Es que, gordos, yo soy... Yo soy Hader de los Celtics, cabrón. Yo soy Hader de los dos. Ese era el problema también. Yo soy Anticeltics. Full. ¿Sabes? Yo soy Hader de los dos, pero... En esa serie en específico... Yo le iba a Boston. No duele decirlo, pero sí. No quería que Gold State ganara, cabrón. No había posibilidad porque... Pero tampoco estaba encabronado. Cuando Gold State ganó, dije, pues, cabrón. Ahí está, mira. No necesita Durán. Ahí está. Es que ese rey no lo habían asustado. Porque Curry ya había ganado uno sin él. Contra LeBron. O sea, que era como que... Te dejaste ver. O sea, te probaste. Pero es que... Exacto. Tú tienes que también tener en mente que... Las corridas de playoff corren con mucha suerte, ¿verdad? Decimos ahora mismo Boston tuvo el alfombra roja. Pero, cabrón, obviamente no fue... O sea, no es culpa de ellos. No es culpa de ellos, ¿verdad? Exacto. Cuando Curry se enfrentó a LeBron por primera vez, Kyrie Irving se había lesionado. ¿Me entiendes? Sí, que LeBron estaba Cuaron Cod solo, cabrón. Exacto. Y con tú y eso llegaron allá arriba. Exacto. Kevin Durán se fue barrido. Desafortunadamente, no tenía Kyrie Irving. Este tenía un hamstring. O, no, este no fue. Este fue el juego 7 en contra de Milwaukee. Ese fue cuando este trabajó un poco jodido. Y Kyrie Irving no estaba... Todo tiene que ver con esta suerte de que todo esté saludable. Ahora mismo yo estaba como que viendo a Lucas y se ve bien. Pero en la serie contra nosotros, ok, sí, estaba un poco jodido. Yo dije, cabrón, yo espero que este... Y son rodillas, que eso no es algo, ¿sabes? Ah, un tobillito o un músculo que está un poco estirado, qué sé yo. Estamos hablando de las rodillas. Y yo dije, cabrón, si este cabrón se lesiona... Y eso contra Minnesota, él se estaba desenvolviendo bastante bien. O sea, se veía pesado todavía. Y ahora tiene una semana de descanso que es bueno. Exacto, que le da break. Pero que... Y no se fueron a 7 juegos, se fueron a 5. Entonces, más break todavía para descansar. Exacto. Tú no tienes esa presión en la segunda mitad. Exacto. Y Alex, ¿quién tiene? ¿A quién le va? Yo... Yo voy a decir Dallas. Dallas. Dallas en... Call me crazy, pero 5. 5. 5. 5. Sí. Está un poco loco. Call me crazy, pero 5. Está un poco loco, pero... Pero los primeros dos son en Boston. Pero los primeros dos son en Boston. Vamos a ver. Y ambos equipos... Tienen los armamentos para gardearse uno al otro. Que es lo que... Cabrón, los Celtics... Pero a quién van a poner en Kyrie? Jalen Brown. Drew Holiday. Drew Holiday. ¿Y quién va a galear a Luka? Cabrón, puede ser... Jalen Brown. Jalen Brown. Jalen Brown no tiene la defensa para él. Cabrón. San Parejo es... Defensivamente están bien. Sí, sí. Porque es uno de los equipos más altos en defensa. Sí, defensivo. Claro que sí. ¿Sabes? Lo que pasa... Después te traen a Drew Holiday, cabrón. Que tienen una máquina. Ese puede ser el defensive player de Jalen si les sale a los cojones. Exacto. Pero no se lo dan. Porque no es un centro. Este... El Aquiles de los Celtics es que ellos viven y mueren en la línea de tres. Sí. No son como Dallas, que ellos... Cortan. Buscan por el Lally Up. Luka sabe si... Ah, ya he fallado varias. Pues déjame meterme. Al Kyrie Irving también. Que buscan maneras de impactar el juego si está malo. Kyrie Irving ha tenido un par de juegos malos, pero impacta cortando, jugando defensa. Sí, sí. Buscando a Live Lizzo. Pienso yo que ese equipo... Dale a... En 6. Fácil. Se ve nítida a la final. Hay tiempo... Estoy ready. H5. Cabrón. Cabrón, después de 13 años. Lo que se ve linda es la cadena de Darwin. Papi, gracias, gracias. Es Soty Watch. Ya tú sabes. Perre, puñeta. No va a ser tu posca. Mentira. Papi. Es mentira. Es mentira, mira. ¿Cómo es los copypays esto? Eh, copypays, cabrones. ¿Qué van a... Ñeta. No pueden durar ni 30 minutos. ¿Qué les pasa? Se desesperan después de 30 minutos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Vamos a copiar, vamos a copiar, no vamos a copiar. ¿Sabes? Ok, aquí dice, en pantalla, para cerrar la sesión de NBA rapidito. Si tu vida dependiera de un triple, ¿a quién le das la bola? Tenemos en pantalla a Stephen Curry, Ray Allen, Damian Lillard o Reggie Miller. Curry, cabrón. Curry, dice Eric. Yo se la doy a Damian Lillard. Damian Lillard. Curry. Curry. Curry, ¿qué es decir? Dame a mí el calvo. Ray Allen, puñeta. Chicos, Ray Allen tiene solamente un triple que hizo eso. No. Ray Allen no tiene clutch, cabrón. No, porque en Boston, cabrón, no seas, no seas loco, no seas loco. Lo hizo en el estadio más grande. Como dicen mucho, gracias a eso, LeBron tiene una sortija. Chicos, Ray Allen no tiene clutch. No, 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 no sea fresco, chico, no sea, no sea fresco. Damian Lillard está ahí, pero no, no, no. Damian Lillard tiene muchísimo más clutch que Ray Allen. Cabrón, ¿cuántos juegos, cuántos voces vieron que lo han visto a ese hombre? Pero, ok, 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 ok. Ray Allen lo ha hecho en los estadios grandes. Busca con los Celtics y busca con Miami. Chicos, está bien, pero es culpa de Damian Lillard que no tenía equipo. Ah, él quería quedarse en el grind. Pendejo es él. Pendejo es él. Es verdad. Ah, pi, vamos. Hay niveles, se respetan, se respetan. Lillard está cabrón. Se la doy, se la doy. Lillard está cabrón. Porque está faltando el respeto a Curry, eh. ¿Quién? ¿Curry? Bueno, no, cabrón. Usted es jodiendo. No, 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 pero Curry. Ah, güey. Curry. Pienso yo, uno de los mejores tiradores, pero... Él no tiene mucho clutch. No tiene mucho clutch. Vamos a ver claro. Pero, cabrón, la pregunta es quién depende de una bola, cabrón. Está bien, está bien. Tira la zumba del loco y parece una jumpita a 10 pies del aro, cabrón. Ya. Y Curry también, cabrón. Es muy rico que hace este. Curry te la tira sentado en los asientos, cabrón. Es muy rico que hace este y ya. Y la tira y te saluda. Mira, papi. Exacto, y la mete. Exacto. ¿Qué más piquete no hay ahí, cabrón? Es para, cabrón. Tú lo has visto cuando la hace los... Antes de... Calentando. Que la tira del otro lado de la cabrón. Sí, sí. Él y Luca. Él y Luca deberían de hacer una batalla de horse. Cabrón. Porque los dos se ponen a hacer estupideces. Literal. No sé si viste el tiro que Luca, cabrón, la zumbó para el Jumbotron. Cabrón, le dio a la pantalla y después... ¿Tú lo viste? Yo dije, cabrón, qué estúpido. ¿Luca? Sí. Por joder, cabrón. Bueno, el tiro ese que metió... ¿Tú viste el tiro ese que metió Fabi Valle? Sí. Cabrón, todo desbalanceado. ¡Pah! Fabi Valle. Que Anthony Edwards se quedó. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Señor. Sí, sí. ¿Sabes? Regimir, fíjate. Regimir también tenía para el lebo servir el bueno. Y hasta contra Jordan, cabrón. Tiene un anclaje empujón de tres pares de cojones, pero papi... Todo el mundo hace empujones en la liga, cabrón. Eso ahí me encojona. Porque a veces es faula, a veces no. Exacto. Dependiendo del jugador, si te empujé, pues te la canto. Si no, no. Pues nada, para cerrarla aquí, en el área de los deportes. Mira esta anécdota interesante. ¡Ufú! 6-0 en finales. Y Luka Modric 6-0 en la Champions. ¡Diablo! Y ese cabrón todavía está jugando. Felicidad a los fanáticos de la merengue. Ganaron su decimoquinta Champions League. Un aplauso. Ahí está. En verdad se lo merecen. El equipito de Madrid, cabrón. Solamente en la liga de fútbol de España, solamente perdieron un juego. Madrid. Solamente perdieron un juego. Llegaron a la Champions League hoy y ganaron. Qué duro, hermano. Qué duro. Tengo que estar... Quisiera estar más al día, Corillo, con esto. Pero es que no te puedo decir más nada. Es demasiado. Erick está bien perdido. Sí, 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 sí. ¡Ah, pues dale! ¡Ah, pues dale! Felicidad. En verdad, Madrid es una bestia, lo que tienes que saber. Sí, sí, es una bestia. Un caballito, un caballito. Y lleva tiempo ya. Ese chamaquito. Chamaquito cojones. Sí, es un viejo. 36, 37. Pero está duro, está duro. En verdad, estaba ya a punto de retirarse. Es la de Darwin. Pero Darwin, pero Darwin se es de chamaquito. Darwin se es de chamaquito. Por eso te... Pero tampoco te pase listo, que estoy atraíte de él. Yo no. Exacto. Tú no, papi, pero tú imagínate. Vamos a llegar. Milhouse ahí de caída. O ese bigote. Mario, madre, parate. Mira a mi hermano aquí. Ahí está. Ahí está. Clase de cabrón aquí. Vamos a pasar a la noticia. Que tengo aquí dos loqueras. Imagínate que tú vas al supermercado tuyo local. Y tú pasas a la entrada y tú dices, espérate. Escucho, paso como si fuera un apartamento, ¿verdad? Pues acaban de descubrir a una muchacha que estaba viviendo arriba de ese supermercado local. Este supermercado local estaba en Midland, Texas. Y se descubrió porque unos contratistas estaban en el techo bregando. Y notaron como que en un hueco del techo del supermercado, como que ropa. Y se veía como que cosas adentro. Te voy a enseñar aquí en la pantalla para que ustedes vean más o menos el flow del supermercado donde ella se estaba quedando. Entonces, la gente se estaba preguntando, era como que, ¿cómo carajo ya llegó allá arriba? Porque no hay escalera ni entrada. O sea, no hay manera de entrar ahí. Es bien raro. Entonces, gracias a Dios, pues mira, ella se estaba quedando en esa de esto ahí. La ventana donde dice Family Care. Ahí. Family Fair. Family Fair, eso mismo. Mira, y ella se estaba quedando ahí. Ay, vete pa'l carajo. Cabrón. Sí. Tenía. ¿Qué? ¿Cómo diablo, cabrón? ¿Cómo? ¿Pero por dónde se metió? ¿Por dónde? Pues la gente, eso es lo que, porque dicen, no hay escalera para llegar allá arriba. Y por dentro no se puede porque es una de estos para la mapa del letrero. Ok, pero la cogieron, ¿verdad? Sí, la cogieron porque el contratista. ¿Cómo la sacaron? El contratista. Acuérdate que el contratista fue allá arriba a bregar con los aires y eso. Pues por eso digo que cómo se metió para allá adentro. Hay una puerta o algo así para meterse. Pues el hueco ahí, el hueco, mira. El hueco. Ese cuadrito ahí, mi imagina. Ella tenía una sillita, una camita, un par de cositas, ¿sabes? Estaba ahí. ¿Habes chocada? Oligo se trepó por uno de esos árboles. ¿Tiene que ser? Tú te imaginas, cabrón. ¿Tiene que ser? Cabrón, eso se metió en un pase de Crystal Meg. Lo bueno, cabrón. ¿Es Mirland? Lo bueno. Papi, lo bueno fue que no le pusieron, ¿sabes? No le dieron cargos ni nada. Le dijeron, me la vete. Qué cojones, gajorón. Y si te vemos aquí, pues te vamos a cobrar. Cabrón, es que los squatters, ¿tú has visto las historias de los squatters? De la gente que se mete en las casas privadas. La gente está protegida por ley. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo? La gente que se mete en las casas que están abandonadas o en los negocios que están abandonados, después de cierto tiempo, ya tú estás protegido por ley. No te pueden venir a sacar. ¿Tú no has visto las historias estas que tú estás en tu casa y de momento escuchas algo en el ático? Sí, cabrón. Y cuando tú ves las cámaras, cabrón, y en esa puta saliendo para meterse en la nevera. Cabrón, ¿tú sabes lo más, hijueputa? Que hay casos que es el mismo landlord, cabrón. El mismo dueño de la casa que le está rentando la casa a ellos, cabrón. Ay, yo pensé que era un deambulante de eso por ahí. No, no, lo hay, pero que hay situaciones que han cogido que es el dueño de la casa, cabrón. A la compañía donde trabajaba. Papi, eso se mete ahí a 120, 130. Sí, cabrón. Está hecho otro el loco. No, papi, no. Yo no sé cómo se entran en eso. Nada, la pana seguió ahí. Duró un par de meses hasta que la pillaron. Así que, cosas de Tessa, de Mirland. Qué raro que no es Florida, man. Siempre es un hombre de Florida. La otra loquera que hay por ahí es que Joe Rogan entrevistó a un asesino y ni de cuenta se dio papito. Este pana se llamaba Sheldon, ¿verdad? Y él hizo tiempo en la cárcel. ¿Qué pasa? Que él se monta en este podcast con Joe Rogan y empieza a hablar de que, mira, yo estoy ahora más activo. Soy activista de justicia criminal. ¿Sabes? Hablando de cómo se le viró porque él estaba en ganga y toda esa vuelta y cayó preso. Pues hizo ese podcast y como al mes lo llevan preso. Y fue que lo acusaron a él de asesinato, bordo. ¿Qué pasa? Que este estaba en, creo que en un apartamento y se escucharon como con unos gritos. No, 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 no. Y pam, pam, parle balazos. Pues, ¿qué pasa? Que el pana, por las cámaras de seguridad, lo están viendo él moviendo contenedores. Y estaba disfrazado o vestido diferente. Cada vez hacía un viaje, se cambiaba de ropa. Hacía viajes, se cambiaba de ropa y llevando contenedores. Cuando lo pillaron, cabrón, encontraron un par de cosas, o sea, brazos, piernas en el contenedor, cabrón. Sabe que este pana ahora mismo lo pillaron y obviamente él va a hacer tiempo porque dicen que encontraron hasta una cabeza en el refrigerador de ese sitio, cabrón. De ese, papi, sí. Así que, diablo, está el garete. Tú sabes que tú entrevistar a alguien y al mes. Y que ni cuenta todo. Y exacto. O sea, ¿sabías que fue convicto en algún momento? Bueno, pero fue después. Después sí, sí, sí. ¿Qué caras se va a dar cuenta? Sí. ¿Qué me imaginas? Se lo dijo detrás de cámara, ¿tú te imaginas? Sí. Mira, papi, yo soy... Acabo de matar a alguien, pero no le digas a nadie, estoy aquí. Diablo. Papi, no sé si ustedes han podido joder con ChatGPT y el nuevo update. Ah, no. Cabrón, quiero el nuevo update. Conversaciones, papi, de que una cosa cabrona, ¿sabes? Estamos hablando, le dieron una actualización, tú tienes ya la aplicación. Yo la tengo, no la tengo. Yo la tengo. So, ¿qué, qué, cómo que conversaciones? Tú puedes hablar con él y el cabrón te contenta para atrás así a fuego. A fuego, cabrón. O sea, nada más de tanta gente. Habla, háblale ahí. Pero no tienes que comprarle el post. Ah, no, pues tú tampoco sabes. Ok. Mira, para los que no saben, yo los voy a poner adelante ahora, si no lo saben. ChatGPT hizo una actualización y tienen lo que es el asistente de voz. Y este cabrón te puede montar una conversación full, full que... Mira, yo lo voy a empezar en inglés. Oh, ya, ya. Quería enseñar que ya se va a hablar inglés. Tranquilo, tranquilo. Hey, ChatGPT, ¿cómo estás haciendo hoy? Hey, ahí. Estoy haciendo bien. Gracias por preguntar. ¿Cómo es tú? Suena como tienes mucha energía hoy. ¿Cómo sabes eso? I noticed from the way you started our conversation with some lively phrases. It gave me the impression you were feeling energetic. How's your day going so far? Papi, ¿qué tú quieres hacer? No, dídee, papi, aquí no. Cálmate. Cabrón, eso no va hasta... Papi, sí, ok, ok. Now I want you to speak in Spanish. Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy bien, gracias. ¿Y tú, cómo estás? Pues aquí grabando un podcast con los muchachos y estamos bien activos. A ver si entiende el boricua. Qué bien, ¿de qué trata su podcast? Habla como... ¿De qué trata su podcast? Habla como geseñador de perfume. Amaderado, güey. Tiene un olorcito como medio amaderado, con ese anís detrás. Esa gronda de anís detrás. Mira, ¿de dónde tú eres? ¿De dónde viene tu acento? Claro, puedo contarte más sobre esos temas. ¿Qué te gustaría saber específicamente sobre Chad GPT, Open Eye, Dale o GPT-4? Dale, dale. ¿Quieren hacerle alguna pregunta en específico? ¿Quién va a ganar la serie de NBA? ¿Quién tú crees que va a ganar la serie, la final de la NBA de este año? No tengo acceso a información en tiempo. Cáguese en su madre. No tengo acceso a información. Vaya salcarajo. Todo me quedo con series. Me quedo con series. Me quedo con series, olvídate. Cabrón, me tienen cojones. Pero está tripea, tripea. Me tienen cojones, aunque ahora tú vas a buscar algo en Facebook o en Instagram. Y en vez de buscarlo, lo que estás enviándole un mensaje a la AI de meta, cabrón. ¿No te ha pasado? Ah, sí, pero tienes que ponerle abajo search. La cosa es que a veces... Search en Facebook. Víctor, le das acá. Le das a él, ese logo, y está activa ese de todo. Ah, ¿esto de aquí? Ese logo, sí. Ah, es que yo pensé que era con el plus, cabrón. No, 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 eso es gratis. Eso es gratis. Espera, llávanos, llávanos, si tienes las manos limpias. Ah, chacho. Ya veo por qué te pasas con el Luis. Uy. Ey, ya. El mío es de construcción, trabaja en construcción. Estos cabrones, Dios mío. No diddy, no diddy. Mira, cabrón, pues yo te voy a contar la historia. ¿Qué tiene? Este, es un true crime. Es este muchacho de Colorado. Ajá. Una ciudad pequeña de Colorado. Pues, ¿qué pasa? Él, este, un día la mamá está limpiando la casa y él dice, ella dice, pues déjame limpiar el cuarto del nene porque él, este, pues no está aquí hoy. Déjame verificar. Y entonces se pone a limpiar y nota que hay una caja que está como que media pesada. Pues cuando ella abre la caja, ella mira que hay una mano. Pues ella no se, como que no se preocupó ni nada porque a él le gustaban mucho los efectos especiales, le gustaban mucho los, este. Ah, es 3D printed. Es 3D printed. Exacto, le gustaban mucho los efectos especiales y le gustaban mucho las cosas de true crime. Él estaba estudiando para hacer, este, de estos que trabajan en las escenas de crímenes. Justicia. En justicia criminal, pues ella dice, pues normal, ok, pues me quedo tranquila. Pero entonces nota que hay una bolsa y ella ve que por la bolsa se está saliendo una oreja. Y ella dice, pero es que esta oreja se ve muy real. Pues ella coge la bolsa, saca todo, lo mete en el fregadero, en el lavamanos. Y se nota que es una, se da cuenta que es una cabeza real. Pues ella llama a los policías, llama a todo el mundo, llama al papá. Yo lo vi. Cabrón, déjate la vuelta ahora. Pues qué pasa, que cuando los policías llegan, pues llaman al muchacho, el muchacho no estaba en la casa. Él llega y él está bien tranquilo y le está hablando a los oficiales súper tranquilos. ¿Qué pasa? Unas noches antes, el mismo muchacho ya había tenido un encontronazo con la policía porque él estaba en un parque, dijo que se sentía medio aburrido y dijo, pues déjame ir para aquí. Y había un lago con una rampita y el carro se fue muy para atrás. Y entonces el carro se quedó pillado en el agua. Tuvieron que llamar a los policías para que lo sacaran y qué sé yo. Pero qué pasa, que los policías se percatan que en el baúl, en la parte de abajo, habían como que cosas rojas, como que puntitos líquidos rojos. Y la mamá le dijo, ah, no te preocupes, es que él está estudiando cosas de efectos especiales y de maquillaje así. So maybe eso fue eso mismo. O sea, fue que se le viró algo y pues no le hicieron caso, le dieron caso miso. El detalle es que el muchacho estaba tan y tan obsesionado con las cosas de true crime que él se fue un día, salió de la casa de noche, se enmascaró y a un deambulante que vivía por allí, lo mató. Y él estaba describiendo la manera en que lo hizo tan tranquilamente con los policías que él estaba hasta sentado con las piernas cruzadas, como que bien tranquilito, como que bien chilling. Sí, pero cuando fueron al lago, él estaba un poquito nervioso. Él estaba un poco nervioso. Él estaba un poquito nervioso y estaba como que... Pero la mamá estaba bien tranquila y el papá también. El papá, es que eso son cosas de muchachito, es que él no sabe guiar, ya nos había chocado un carro. Y los policías también. Pero la vuelta es, ¿cómo se dan cuenta que era esta persona? Porque en el carro, cuando el papá entonces se pone a verificar el carro, él encuentra una cartera, una billetera, y era de una persona, ese deambulante. Al deambulante ya lo habían recortado desaparecido porque él iba allá como a un taller para rehabilitación. Sí, sí, sí. Y ellos también llamaron a la policía y dijeron, mira, hace un par de días que él no viene y él viene todos los días religiosamente. Y el pana le dio... Y el pana le dio pelo duro. Y el tipo contando todo con lujo de detalle, cabrón, cómo lo hizo. ¿Qué más quieres saber? ¿Qué ha reventado usted? ¿Qué tenía vestido? Y él dice que hasta en una, él sentía como que el respirar del señor y siguió dándole para que él se fuera full. Y le estaba haciendo hasta sonidos de perro, de animal. Claro, qué loco. Y esto pasó en Colorado, yo creo que fue una ciudad bien pequeña de Colorado. Sí, no sé exactamente dónde es, pero la mierda es que él se había llevado en la wallet. O la wallet se había... Oh, la encontraron en la wallet en el carro del tipo. Y entonces lo que pasa es que él, el chamaquito, él era, no dueño, pero él trabajaba en ese lago como de los que están a cargo de dar chalecos de vida a los que van a, qué sé yo, porque parece que rentan pendejas allí. Y él estaba a cargo de eso. Y entonces él le dijo como que, ah, él le dijo la excusa como que, ah, fue que dejé la, este, ah, uno de estos dejó la wallet allí y tenía que dársela para atrás y qué sé yo. Y el papá dijo como que, ah, pues está bien, pero tiene que devolvérsela, o sea, tiene que, o sea, que la wallet y el papá la había encontrado y qué sé yo. Como que estaban tratando de taparlo. O se estaban haciendo como que... No, no, lo que pasa es que es el chamaquito, el chamaquito así, tú lo ves hablando y qué sé yo, o sea. Tú no te das cuenta que él, o sea, tú no pensarías. Que él lo mató, que él lo mató. Que él lo mató, que él lo mató. Que él lo tiene emociones, de los que va. Ajá, es una persona porque él tiene como, él tenía como problemas, él tenía como que un leve grado de autismo. O sea, él de por sí era una persona awkward con la gente, pero te hablaba bien proper. Sí. O sea, era una persona que tenía un lecto bien limpio. Que lo malo es que tú esperabas que él le iba a matar a alguien. Exacto, exacto. Y así mismo fue. Y él ya estaba en la casa, el chamaquito ya estaba en la casa. Sí. Cuando fueron las policías y ya estaba en la casa, lo que pasa es que él estaba afuera y la mamá estaba como que nerviosa, tienen que venir ahora a decirlo. Ah, para que él no se diera cuenta. Ajá. Era verdad. Para que el muchacho no se diera cuenta. Cuando lo descubres, como que es a puñetas. Hombre, el chamaco, qué sé yo, siéntate aquí. Normal. Está hecho súper tranquilo. Y como son blanquitos. Loco, y tú tienes que ver. Vamos a sentarnos contiene este. Loco, así, así, cabrón. Así, mira, una cabeza. Los policías así, sí, sí, it's definitely, qué sé yo, salieron afuera. A ver, cabrón, como si nada, como si nada hubiese pasado. ¡Pal piso, pal piso! Sí, 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 cabrón, como si nada, cabrón. No, negro está latino, cabrón. Hubiese sido otra persona. Minoría, minoría, sí. Sí, minoría, pero eran una ciudad predominantemente blanca en Colorado. El muchachito era blanquito, la familia era blanquita, todo el mundo. Eso ya tú sabes que hay siempre una preferencia. Este, pero cabrón, todo. O sea, el detalle, yo lo vi. Yo estaba viendo todo el documental por encimita, porque alguien hizo un documental de eso en YouTube. Explore With Us. Explore With Us. Yo creo que sí. Yo estoy enfermo con esa gente, cabrón. Pues, ellos hablaron. Que hacen Flow BuzzFeed. El tipo, y es el narrador, porque hay muchos así, pero Explore With Us están, o sea, el tipo está bien pillo, cabrón. ¿Como pata abajo? Ajá, así, algo así, algo así. Ya, ya. Pues, el voiceover, cabrón, que hace el tipo. Lo narra bien, cabrón. Se va in-depth, como que se va bien a profundo a lo que está hablando, el caso, la, 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 la. Ni la jimón. Hay gente, cabrón, hay gente que a mí me sorprende la manera de que ellos pueden contarte una historia de lo que ellos han vivido. Por ejemplo, el pan amigo Casey, cuando él cuenta sus loqueras en sus viajes, cabrón, de la manera en que él lo cuenta, cabrón. Yo me siento ahí, a diablo. Achí, lo estoy viviendo con él, cabrón. Él es un excelente storyteller, como le dicen. Sí, me acuerdo el día cuando estábamos allí en Halloween, que él nos contó para el negocio y era así. Papi, todo en detalle, ¿sabes? Y yo tenía un pan en PR, pero ahí me encantaba como él contaba sus historias, porque se la vivía de que Flow era como si fuera un actor. Achí, yo me acuerdo, cabrón, yo estaba en el punto capeando un saquito y hacíate los gestos. Achí, ese cabrón me dijo, achí, me metió con la culata y yo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y yo me fui a correr. El peliculero, el peliculero. El peliculero, pero papi se la vivía de que tú decías de algo, cabrón. Es verdad o no, pero me la estoy viviendo, o sea, me la estoy disfrutando. Achí, cabrón. Hay un meme de eso, de un boricua acá en Estados Unidos. Eso es cuando vienen para acá. Ah, el peliculero, el peliculero. Yo estaba allí y los policías fueron a buscarme y yo me tiré para el lago, pam, y caí allá abajo en el lago, cabrón. Y un reguero de tiburones y yo me tuve que enredar a pelear. Sí, cabrón, en un lago. Así mismo yo, pero... Acho, no la jodíamos, Uy. Pero nada, buena historia, de verdad. Acho, de verdad, cabrón. Lo vi, te lo digo, si tienes el chance para verlo, todo el mundo, el que tenga el chance, lo pueden buscar. El chamaquito, de verdad, cabrón. Loco. Frío, 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 frío. Pero es como si no hubiese pasado nada. Como si estuviese contando de que vio una película o estaba en la escuela. Como que estoy dando a ver que él mató a esta persona y le gustó. Sí, porque le gustaba el morbo. Le gustaba el morbo bien brutal porque él estaba estudiando eso. Eso era como que, ay, yo también quiero verlo. Y él se iba a rair a los hongos con los policías y todo. Sí, él estaba montado al frente. Sí. Con los policías. Eso tenía la cona, a lo mejor le decía este... Sin esposar. Sí. Él se bajó tranquilito, caminó, pam, se sentó. Así. Y cuando él dijo, pero cuéntame todo con detalle. Y sea honesto. Ah, no, no, no. Espérate, espérate. Este, la wallet la encontraron porque fue cuando lo sacaron el carro. Porque el chamaquito se fue para la casa. Ajá, el chamaquito lo llevaron para la casa. Y los padres volvieron. Ajá, no. Y los padres volvieron porque tenían que remolcar el carro para llevárselo. El pay encuentra la wallet en el carro. Eso fue. Diablo. Estaba pensando cómo fue que encontró la wallet. Una semana antes, unos días antes de que fueran a la casa y encontraran la cabeza, ¿verdad? Algo así fue. Sí, sí, sí. Sí, porque fue como que pasó tiempito. Ahí, rapidito. Diablo. Achorlo, de verdad. No puedo. Lo que era, puñeta. Hacia la madre. No puedo. No. Pues nada, eso es lo que tenemos hasta ahora. Vamos a pasar a las películas y series. Yo estaba viendo un artículo que estaba hablando de que los cines están en peligro porque, por ejemplo, Furiosa, que era una película anticipada, bastante caliente. Hicieron el marketing y toda esa vuelta. Y esta película gastaron, el presupuesto de producción era 168 millones. Y en su primera semana de lanzamiento solamente hizo 25 millones. Que es malo, malo, malo. Que ellos para, como dicen, break even, para, tienen que hacer en ventas 300 millones. ¿Tú me entiendes? Vete pa' el carajo. Entonces, esto da a pensar de que, ok, ¿qué está pasando? ¿Será que la gente ya no está saliendo? ¿Será porque el cine está caro? Porque el cine está caro, cabrón. Carísimo. Está carísimo. Carísimo. O sea, estamos hablando de que tú vas con la baby y te vas a gastar mínimo 60. Mínimo. Por conta. Mínimo. Eso es sin contar exacto. Perdón, palomitas de maíz. Pero, ¿qué pasa? Que el problema es que también, no sé si fue que la pandemia cambió las cosas. Como que preferimos ver entonces en nuestra casa con Netflix. Sí, porque... Porque las únicas películas que han sido palos son los revamps. Barbie, Mario, Spider-Man Across the Multiverse, entre otros. Poco como Oppenheimer, pero eso fue ¿quién? Christopher Nolan. Christopher Nolan. La bestia. ¿Sabes? ¿Qué más tú puedes esperar? ¿Y Cillian Murphy? Y se ganó un Oscar. Se ganó un Oscar. Par de Oscar. ¿Sabes? Par de Oscar. ¿Sabes? Aparte de eso, lo demás ha sido Riva. ¿Qué quiere decirle eso? ¿Sabes? Yo siento que puede ser también lo que siempre hemos hablado, la cabrona nostalgia. Es como que... Diablo, me acuerdo cuando esa película salió hace un año. Déjame ver ahora cómo se va a ver. No, pues por eso. Entonces, ese es el caso que debe hablar. Entonces, esa es la nostalgia, lo único que... Exacto. Eso es. La nostalgia es lo único que te está ganando dinero, cabrón. ¿Qué? Pero Mad Max es una... Mad Max es una película hija de... ¿Cuál es, cuál es, cuál es? Sí, eso es una saga. Eso es una saga. Ah. Bueno, no. No lo he visto, no lo he visto. Es un spin-off, algo así de... Ellos tienen... Esta es un spin-off de una de las principales de las películas de antes. Ajá. Lo que pasa es que ellos han podido mercadear bien estas películas porque ellos no tienen mucha cosa en cuestión. Ellos casi todo es CGI, casi todo es embuste. Sí, sí, sí. Entonces, ellos pueden tener artistas gigantescos como tienen a la cabrona esa que ella es tu hija de puta. A mí siempre se me olvida el nombre de ella. Sí, sí, la protagonista, la rubia. La protagonista. Y entonces tienen al de Thor. Tienes a Chris Hemsworth, cabrón. Tienes a dos estrellas triple A de Hollywood gigantescas haciéndote esta película, pero todo es en un estudio. Ajá. Entonces, los efectos están cabrones, cómo se ve la gente, el steampunk, que eso siempre ha estado de moda. Ajá. Bueno, que hasta Fortnite, cabrón. Fortnite ahora se ve así. Parece Mad Max, cabrón. Sí, sí, sí. Eso es. Vamos a ver en qué... A qué van los cines y las películas porque, pues, no queremos Reebok, cabrón. Imagínate si estos cabrones de la nada. O sea, yo espero que nunca pase, pero que digan, vamos a hacerle un Reebok para Harry Potter. Que esas son esas películas que no tienes que tocar para un carajo, cabrón. Mira lo que le pasó a Star Wars. Exacto. Verdad, espero que no. Bueno, a mí no me gusta, no soy tanto de Harry Potter, pero... No, no, la hace falta. Esas tienen mucho peso. No, 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 Daniel Radcliffe, toda esa gente gordosa. Todos son icónicos. Todos los actores, todo, 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 cabrón, exacto. Que eso es una de esas películas que eso, tú la puedes ver desde el principio hasta la última y eso es un clásico por ir para abajo. Hasta la misma saga de Twilight, cabrón. Que ven, vamos a hacer otra saga. Déjalo ahí. Twilight está mala con cojones, pero déjalo ahí. Déjalo ahí. Yo creo que estoy cansado de las películas de horror estas, que todas son un demonio, un demonio. Sí, sí, sí. Envenenado. Tiene que venir el padre ahora. Todo esto. Necesito películas duras como las de antes, cabrón, de horror, como un Halloween. De Orphan. Freddy Krueger, Orphan es otra mierda también que le hicieron un spin-off ahí. Ah, bueno, el spin-off no está malo, pero la original está durísima. La original es primera, porque la segunda está también muy bien. Tú sabes que también, cabrón, de ring yo la veo y todavía no me da cosa. De ring, de ring es buena. De ring, cuando la nena se vira y le sale por el cabrón televisor. No sé en qué categoría. Es de misterio y da miedo, pero a ti te corrió. Claro. No me gusta. Era que me daba graciedad. Me daba graciedad, cabrón. Era como que, ¡ay, puñeta! ¡Ay, ay! Cabrón. ¿Cómo así es? Final Destination a mí me gustaban porque eran cosas reales que tú sabes que puedes... Hay una posibilidad. Te dejaron trasmao. Sí, te dejaron trasmao. Yo no puedo ir detrás de un trailer con tronco o con tubo. Porque, cabrón, siento que se va a salir uno y... O no. Cuando están pasando trimel. A que se salga la cuchilla. Que salga una piedra, no la piedra. Ah, también. Fue la piedra, yo creo que fue, ¿verdad? Que le dio... Sí. En el ojo. Lo de la goma, cabrón. Eso fue una loquera de NASCAR. Sí. ¡Por Dios! Sí. Pero eso ha pasado. Ha pasado. Eso ha pasado. Eso ha pasado. Y lo de la tanning bed. Hay ciertas cosas que no voy a dejarlo, cabrón. En serio. Se totó. Que sí, que sí, que se cayó. Sudó. Que se llueve carajo. Y se cayó la tabla. Las demás como que cuando tiene las agujas, un cojón de... Que ya se cae. Se puede creer un par de cosas. Pero fíjate, esas son como que thrillers. Pero te dan como que... Sí, sí, sí. Esos son más thrillers. Pero ok, si volvemos al misterio. Pero así, pero de horror, horror. No misterio, de horror. Horror. Horror full, cabrón. A mí la saga de Denon... La de Denon fue mucho Scarejump. La de Denon fue... Eso es lo que yo digo. Eso. Últimamente... Esa mierda. Sí que tú la esperas. Tú la esperas. Es eso, cabrón. Eso es el horror de ahora, cabrón. Un demonio que no vas a ver hasta los últimos minutos de la película. Y lo que estás viendo es la tensión. Sí. Y ya como que... Ajá, exacto. Que salga alguien brincando de la nada. Eso es el horror de... Scarejump, que es cabrón. Sí, exacto. La que yo quiero ver es The Watchers. Que ellos están como en una casa y están en un cristal. Y ellos pueden ver lo que está... Hay gente que los llega a verlos a ellos. Y ellos se están preguntando quiénes son esas personas. Y salen a buscarlos. Bueno. Es nueva. Esa es la única que... Como que... Eso es lo que hablo. Eso es una mierda, cabrón. Yo no... Pero es que me dio la tensión por la manera en que lo hicieron. Yo quiero un friend Google. Pero yo no te hago, bueno. Tú dices que morbo. Lo que haya ahí va a matarlo. No, este... Como era las películas de horror antes, cabrón. Hasta un pop master, cabrón. Sí, sí. Porque si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Un Michael Mayer. El factor era correrle. Correrle, ¿verdad? Era como que esconder. Sí, todos esos cabrón. Y este cabrón era... Exacto. Y era como que... Porque Freddy... ¿Cómo carajo matamos a este cabrón si no puede? ¿Sabes? Vamos a ver claro. Tú sabes que las películas de antes de horror son clásicos ahora, cabrón. Tú piensas que estas películas de ahora, que están saliendo ahora de horror, ¿serán clásicos? No, no. En el olvido. Cabrón, todos parecen iguales. ¿Cuál fue? Anabel no se movía de la mierda de silla. No, no, no. Anabel no. The Conjuring. The Conjuring. A mí me corrió. The Conjuring está bien. A mí me movió. Está bien. Estaba cagado. Pero era la misma mierda. Estaba cagado. Es un demonio que no vas a ver nada. Es alguien que te está jalando la pierna. Exacto, exacto. No, no. ¿Me entiendes? Yo quiero ver ahí un monstruo, un tipo ahí. ¿Ustedes se acuerdan de la saga de Paranormal Activity? Sí. Exacto. Ahora uno viéndolo, cabrón. Sí, bien pendejo. Pero al principio, cabrón, estaba todo juqueado. Porque eso era como lo que estaba ahora trending. Ya, lo Paranormal Activity. Vamos a verla. Y sacaron como cuatro o cinco o algo así. Cuatro. Que la última fue 3D. Ajá, wow. 3D. Si te gusta eso, este... No me gusta, pero sí. Me corre. ¿No te gusta? Ah, es que el cabrón me da... Cabrón, a mí me encanta eso, cabrón. Tienes que ver la película de Vile. Yo creo que se llama Vile. Ah, de Dios. ¿Qué? V-E-I-L. V-E-V-I-L. Oh, Vile. Ah, pues no sé cuál es esa. Ajá. Yo creo que se llama así. Cabrón, eso es... Así mismo los llevan a una casa. Y entonces, el tipo lo que está buscando es... No sé, yo creo que los pone a hacer cosas. Así mismo como sos, creo. No me acuerdo tanto. Pero el tipo lo que quiere es robarle la droga, la dopamina esa que causa antes de morirte. Sí, sí, sí. Y ese líquido, eso es lo que él quiere. O sea, eso es lo que él quiere. Entonces, los pone a todos a hacer... Sí, sí. Ajá, a hacer lo que él. Hablo. Esa sí está ready para que quede más o menos ese mismo flow. No sé, no sé. Había una. Yo no me acuerdo si yo la mencioné aquí en el post que yo dije, cabrón, hay un tren que está en tistos que la gente está diciendo, no vea esta película porque está bien cabrona. O sea, no sé si era que era gráfico, era bien oscura. Y no me acuerdo si lo mencioné en el post que tú viste que lo ibas a ver, pero no me acuerdo. O sea, a lo mejor eso fue hace tiempo. Acho, no. Pero era un tren que estaba como que... Acho, no vean esta película que yo la vi y me dejó traumado que si esto. Es que hay muchas y a veces cuando tú lo ves abajo dices, sponsor, cabrón. No sé, pero... Eso es lo que no me corre. Pero el chiste era que la gente estaba en los cómics como que... Pero yo me acuerdo de saber que tú dijiste. Ajá, eso no sé. Yo empecé a ver una serie y apenas voy por episodio 2. Y esta serie me llamó la atención y se llama Altered Carbon. Uf. Lo voy a poner aquí en pantalla. ¿La viste ya? Uf, cabrón, eso está durísimo. ¿La viste ya? Claro. Ok. Altered Carbon también. Sí. Ajá, salió en el 2020, algo así. Sí, pues de lo que he podido como que procesar es básicamente este... Como que tienes una afterlife, otra vida, después que te mueres, ¿verdad? Al pana, el protagonista, lo matan y él revive en otra persona. Pero la gente ya sabe quién es él. Pues, ¿qué pasa? Que él va donde un pana que lo contrata a él porque él ya sabe la historia. Tú eres un buen, ¿sabes? Detestive, mierda, en el lado oscuro, como en el black market. Pues yo quiero saber, porque yo reencarné, como quien dice, porque es un chip que te ponen, como un plato que te ponen y te ponen otro cuerpo. Pasaron 200 años. Pues él dice, yo quiero saber, yo soy un hombre de polidinero y todavía lo tengo aquí en mi siguiente vida. Pero yo quiero saber por qué y quién fue el que me asesinó. Él está en su casa y en la pared hay la mancha de su sangre. Esto pasó aquí, aquí. Yo quiero saber quién carajo me mató. Y por eso yo te voy a contratar a ti. Y el pana tiene que hacer eso. Y esto es futurístico. O sea, estamos hablando de que papi, año mil, dos mil y tres mil y pico para allá, carros voladores, todo. Se ve cool. Estoy en ese episodio donde él está tratando de averiguar. Y hay algo a mí que me dice que la esposa del pana tiene algo que ver. No me lo spoile. Sí, no te voy a hacer spoiler, pero... Pero yo estoy viendo como que estás muy sospechosa. Ahora mismo, en el segundo episodio, el pana, la esposa, chingó con el detective. O sea, yo digo, quiere ya... O lo quieren que haga tu sal para decir, tú chingaste conmigo. Yo solo puedo decir a mi marido. No te pongas mono. ¿Me entiendes? No sé. Estoy tratando de ver y procesar. Ok. ¿Para dónde va esta serie? ¿Qué va a pasar? Pero me tiene envuelto. ¿Te corrió? ¿Te corrió? En verdad, en verdad, el primer season está bien, hijo de puta. El segundo no lo veas. No pierdas tu tiempo. No, pero... No, no, no. ¿Para qué entonces? Sí. ¿Tú la viste también? No, no, no. La cosa es que la primera, la primera, el actor es el que también sale en Suicide Squad que hace de policía. Ese tipo está hijeputa. No, le queda cabrón ese papel de... De como que serio. Sí, sí, exacto. Como que yo soy el... Kovach es que él se llama. Ajá, Kovach. Este, pero el segundo season sale Anthony Mackie, cabrón. El Falcon. Sí, sí, sí. El que sale con Iron Man. El morenito. El moreno. Basura. Ese tipo lo tenían metido en todas porque en el episodio aquel que ustedes hablaron de Black Mirror, que ellos están peleando, que es como Mortal Kombat, él sale. Y el cabrón no me gusta como estuvo. Lo siento bien, no sé, extra. ¿Pero es racista? Sí. ¿Qué? No, 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 no. No me gusta tampoco. No, Antonio Mackie es una mierda, cabrón. Si hubiesen cogido, qué sé yo, un Idris Elba. Si hubiesen cogido a Michael B. Jordan, cabrón. Tienen opciones, tienen opciones. La partían. Porque el fondo de la serie es que ellos, todos ellos, este, tienen ya como 300 400 años, pero es como ellos siguen reencarnando y lo único que compran es el sleeve, que así mismo es que le llaman el sleeve, que es tu cuerpo. Pues ellos se hacen mejoras, ellos van y compran, ah, voy a pagar tanto para tener un brazo biónico, para tener más fuerza, más agilidad. Está, está, está ready la serie, por lo que he visto. Entonces la sociedad está dividida porque el que él va, el que él va a averiguar es un tipo de la alta sociedad y literalmente viven en una nube, viven encima de todo el mundo, abajo siempre está oscuro. Sí, está bien mosca. Ellos están todos en luz, bien lindas, la casa bien hija de puta. Y es eso, es como que esa pelea social de que a esto es lo que puede llegar la humanidad y como quiera va a seguir dividiendo porque la gente de dinero va a poder cambiarse el cuerpo cuando él saque los cojones. Exacto. Ese tipo, tú vas a llegar, este es el único spoiler que te voy a hacer, tú vas a llegar a un punto y el cabrón tiene 500 sleeves que son el mismo. El mismo, el que estás viendo ahí, no, el otro, el millonario, tiene en una bóveda llena de sleeves y es el mismo. Sí. Cabrón, es una loquera. Yo me puse a pensar después que estaba viendo eso, yo dije, tú sabes que nosotros los humanos tendemos a decir mucho, ya la vida es corta. ¿Qué edad sería perfecta que tú dices, ok, el humano debería de llegar a esta edad? Y pienso yo que eso es un tiempo bastante justo. 80. No, 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 yo digo, para darte el ejemplo, ¿verdad? Yo diría como que 150, ¿verdad? Entonces, pues tú te vas envejeciendo un poco más lento, ¿verdad? Como que te vas viendo viejo ya, digamos, a la mitad, 75, por allá, así. Y entonces vas llegando ya, ay, tú eres viejo ya a los 75, ¿me entiendes? Exacto. Así supuestamente eran los humanos antes. Los humanos te lo daban más. Sí, porque la expectativa de vida antes era más larga. Pero para ustedes esa sería como que la edad perfecta o el tiempo, para decirlo así, de año, 150 en Mendes, porque el promedio ahora es como que 80, 100, 100. El promedio es 77. Y ahora menos con todo el dinero y todas las mierdas que nos están vendiendo. No, no, esta vida es una mierda. Yo a los 40. Yo a los 40. ¿40? Ah, ¿estás bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien en la casa? Sí, sí, sí. ¿Tú sabes que el alcohol dice que dicen la verdad? Está también. No puede ser si está en peligro. No, este cabrón está en su voz, ahora voy a estar pendiente, cabrón, para escapar al juego, cabrón. Era, pero yo digo como que sí. 150, yo digo que estaba bien. Es que en verdad. Eso sí que tiene que estar miserable, papi, vas toda tu vida lento. Ya, todavía me quedan 75 años más. ¡Diablo! ¡Hablo, cabrón! Eso sí tiene que... Un humado va a hacer lo que sea, ¿me entiendes? Y se la busca, pero una tortuga, cabrón. ¿Qué carajo va a hacer? ¿Cómo va a ser la tortuga? ¿Cómo va a ser la tortuga? Una lentito ahí. Ya, lo cierto, me quedan 100 años. 100 años todavía. Es verdad, cabrón. Cabrón. Porque hay veces que yo digo como, ay, le quisiera tener la vida de mi perro. Pero se mueve rápido en el agua. Sí, pero ¿pa' qué? ¿Para que se lo come un tiburón y lo parta ahí por mitad? O para que la casen y hagan gafas con ella. Exacto. Eso es lo más cabrón. Que yo a veces miro a mis perros y digo, coño, qué buena vida. Yo quisiera ser ustedes, no pagar renta, no de esto, pero cabrón. Porque esos no hacen nada. ¿Qué ellos hacen? Del patio, cagan, entran, comen, duermen, salen. La cosa es que la vida de ellos... Se vuelven uno al otro el culo, se comen su propia mierda. Es que los perros... Cabrón, yo vi otro día que se fue viral un mono, cabrón, se trepó encima de un carro. Cabrón, se estaba caqueteando. Se le echó el parabrisa. Se le echó el parabrisa. Se le echó el parabrisa. No, le echó así como que le echó un poquito el parabrisa, pero también me hizo... Ya, ya, loco. Ahora los monos son bien flores. Lo más gracioso es cuando se vino, se nota que como que sentió el desto. El torque, el torque. Como que se quedó frisado. Como hacen los caballos. El pescuezo, cabrón. Paran el pescuezo así. Y la di para adentro. Para mí quería vomitarla, cabrón. ¿Dónde era esto? Ah, no sé, cabrón, pero... Esos países, cabrón, esos monos conviven con los humanos. Son hijos de puta, tú los ves allí. En India, cabrón, en India, en esos países asiáticos, cabrón. No, y sabrá yo que sea uno de estos... Es que los monos tenerlos así está medio calgarete, pero... Tú no has ido para los de estos esos que tú vas a generar... Tailandia, están por ahí, exacto. Sí, los safaris que tú entras. Aquí vemos, Clashome, hay uno. Aquí al lado. Por donde estábamos, en Turner Falls. Sí. Hay uno allí. Ah, yo creo que eso es lo que tú dices. Porque estaba... El de King. Había dos. Estaba el de Tiger King. Y al mismo al lado, literalmente como a 15 millas, está el otro. Arboco. Sí. Wilderness. Ah, pues. Una vueltita, a ver. El de Arboco está duro, me gusta. Sí, el de Arboco está duro. El de Arboco está duro. Yo llevo a al nene dos veces. Ah, pues yo voy a tener calma la vuelta. Yo lo mando a la guiadita para allá, una hora y media para allá abajo. Eso no es nada. No, pero vale la pena. Sí, sí. Es un roadtree, es un roadtreecito. Estar tú allí allí con el sol, ahí todo, después para guiar para acá. No, pero tú estás dentro del carro, cabrón. Es una hora y media, eso es nada, cabrón. Está bien, pero pues ellos me quedo en la city. Son nada como los viejos, cabrón. Yo pensé que yo era alguien de 30 años, ¿verdad? Este, cabrón. Yo lo hago feliz, cabrón, aunque viene virado, o sea, cansado. Ah, sí, yo soy el mismo que también el domingo pasado les dije para ir a ver el juego. Ah, no, pero tú estabas ahí, Flo Rocter, cabrón. Este, pero mira, Víctor, le tengo aquí algo de anime rapidito. Terminé Hunter x Hunter. Amén. Amén. Dios mío. Último season, tremenda basura. Sí. Mala mía, malita sea, me quedé súper decepcionado en cabrón aún, ¿sabes? No vale la pena, cabrón. Cabrón, no terminaron muchas cosas. Yo dije, mira, una, ¿cuándo va a pasar la pelea de Hisuka con Gon? Nunca. Nunca. Te contrata a tu país ahí en el Senado, ahí, ay, papi, treparme en el árbol más grande, vamos a hablar un hat y ya. Cabrón, ¿y qué pasó con el Phantom Troop? ¿Curapica llegó a coger venganza? O sea, me dejó cabrón. Yo dije, diablo, papi, ese último season me bajó la nota, en verdad. Me bajó la nota. No puedo poner este anime top 3 ni top 5 ahora mismo. Yo todavía lo pongo bastante alto, pero es porque el build-up hasta ese season estuvo súper cabrón y ya. Yo me quedé hasta las... Y no vieron, en mi opinión, no vieron peleas icónicas. La única icónica fue el de Kurapika contra el Broly. Exacto. Esa pelea que dije de puta. El Broly. Exacto. Me parecía Broly. Más nada. Aparte de eso, no hubo como que era, diablo, esta pelea. Hisuka nunca pudo pelear con el pendejo del líder de The Phantom Troop. No. Ah, la pelea del papá de... El papá de... De Kiloway y el abuelo contra él. Esa pelea quedó, cabrón. Esa sí estuvo buena. Esa fue la única que me ocurrió. Pero aparte, papi, en verdad, ese último season. Gon nunca llegó a su poder más alto. Cabrón, tuvo que agarrar el poder en prestado y casi se muere. Y Guayiqui también con el poder del juego. Guayiqui. 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 Eso suena como un nombre anime, cabrón. Guayiqui. A mí me quiquean los nombres, cabrón, de verdad. De casi todo. O sea, Kurapi, Kamikikea, Gitana, Itachi. Suena como que catchy. Casi todo los nombres. Exacto. Yo le puse a mi perrana y a su boca, cabrón. ¿Qué dices? Suena un ramen, hijueputa. Hacho, un ramen, cabrón. Llevo tiempo sin comer ramen, cabrón. Quiero un buen ramen. Estamos planeados para ir para... ¿Donde goro? Vamos para goro, para llevar a este cabrón. Sí, Tamachi es una... Coño. Tamachi. Ah, pero ahí está el coche. Ahí está el coche, gordo. Mondongo, cabrón. Mondongo, cabrón. Llevo como seis veces llenando el cabrón. Es la abuela de él. Y sigue diciendo Sancocho. Eh. Mondongo, cabrón. Tú sabes. Mira, que yo me puse a pensar, cabrón. ¿Qué? Rápido, antes de cortar y eso. Porque yo estaba en un restaurante el otro día con Ale. Y yo digo, puñeta. Había un par de chamaquitos, un par de niños. Todos con tabletas. Habían como dos. Sin tabletas. Es un trombo. Todos con tabletas o el celular. Claro. Cabrón, pero te estoy hablando de que habían como doce. O sea, un cuartito así en el restaurante. Te pregunto. Espérate, espérate. Ajá. Yo me puse a pensar. Me puse a pensar. O sea, como los juegos de nosotros. O sea. Nosotros estábamos cabrón. Teníamos juegos con cojones para afuera. Dimos un juego que no sea escondite. Que no vamos a mantener lo básico. Cabrón, este. De así que tú hacía con los paras tuyos y qué sé yo. Pillo policía. Pillo policía. Pillo policía. Tocaíto. Tocaíto. Tocaíto era contado. Tocaíto como era. Tocaíto era chico. Era como que. No, ese chico paralizado. Ese es un, dos, tres pescados. Uno, dos, tres pescados. No, 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 chico. Chico, este. Para nosotros, por lo menos en canales. Era. Te toco. Tú no me puedes tocar a mí. Vete a correr a buscar a otro. Ah, sí, sí. Tocaíto. Tocaíto. Ustedes le decían. Nosotros decíamos chico. Un, dos, tres pescados. Estaba dura, cabrón. Tiritápate, cabrón. Todas las veces que yo me comí la cara. Tiritápate, cabrón. Una latita. Cabrón. Y uno. Y salían los dos de número uno. Eh, sí, cabrón. Que era en el medio. En el medio, sí. Cabrón, exacto. Y para coger, ¿quién iba a ser primero? Zapatito roto. ¿Y qué era? Cabrón, cabrón. ¿Qué era? Handball. Handball. Que uno jugaba, que la tiraba en la pared. Y el, si te caes la bola, tienes que correr para la pared. Nosotros decíamos pelota, cabrón. Y, papi, yo jugaba con los grandes allá en canales, cabrón. Allá no se faltamiaba, eh. Porque tú sabes, no sé cómo ustedes lo jugaban, pero ¿cómo era? ¿El qué? Tú tirabas, si la fallaba o algo así, el que la fallara. No, no, no. Era, en la escuela nosotros jugábamos que la tirábamos contra la pared. Y el que la dejaba caer, tenía que correr y... Exacto. Le zumbaban con la bola. Exacto, cabrón. Nosotras abusaban. Que las camisas de la escuela terminan manchadas. Sí, cabrón. Papi, ahí en el caserío jugábamos con los grandes. Papi, yo me acuerdo que yo no pude jugar más, cabrón. Yo me rendía, cabrón. Porque es que... Ah, cabrón. Entonces los castigos. El que perdía al último. El que perdía no sé qué era. Que se tenía que poner contra la pared y todo el mundo le empezaba... Hacho lo juego. Eso es lo que te hacía. O sea, que yo digo, cabrón, nosotros en esa etapa que nos criamos, nos hizo lo que somos ahora. Que somos como que... Nada nos puede joder, ¿me entiendes? Pero yo pienso, y no sé, ¿tú crees que es vagancia de los padres? Sí, definitivo. Que no quieren darle atención, no quieren educar a sus hijos bien. Es como que toma la tableta y ya está entretenido. Definitivo. Porque la generación de ahora es tableta. Sí, porque no te voy a mentir. El nene mío puede usar su tableta y qué sé yo, pero él no lo va a encontrar usándola por ahí. Yo en la casa lo tengo controlado. Se lo tiene que ganar. A mi hermana. Y es una o dos horas, así que... Exacto, exacto. Si acaso, cabrón, se la quito pa'l carajo. A mi hermana de 13 años le puse un parental control por eso. Le dije, si ya tú estás en YouTube, por más de... Le borré todas las redes. Vamos a empezar ahí. Ya tú no tienes que estar teniendo redes. Pero si tú tienes que usar YouTube por más de dos horas, ponte a hacer algo más productivo. Sí, muévete. A largo. A frega, a barre, o ponte a dibujar. A ver y guarde. ¿Qué? Las cosas de la mujer en la casa. No, pero tiene que también tener por qué. Ya está programando. Papi, no, no, no. Hay que ponerla al día porque hay veces... Aprende a cocinar. ¡Aprende a cocinar! ¡Aprende a cocinar! ¡Aguí tate! No tenía el cuarto sucio. Tenía el cuarto sucio y eso. Y tenía que... De hecho, yo entré una vez y papi, una pesta mierda. Tenía mierda del perro y eso. Y no, no, chacho. Y ahora... Ponte seria y... Poco a poco. Por eso de las tabletas es un problema. Sí, sí, sí. Pero eso es importante. Es un problema. Las tabletas es un problema. Pero yo, fíjate. No te voy a mentir. Yo, por lo menos, me crié en ese in-between. De que yo podía salir y vacilar y joder con los vecinos. O en la escuela. Hacer lo que sea. Pero también podía tener el Game Boy de vez en cuando. No, no, pero el Game Boy es otro 20. El Game Boy es otro 20. No, no, pero me entiendes. Pero es más o menos lo mismo en cuestión de que tú le estás dando algo para que él se calle. No, pero... Porque a mi sobrino yo le daba el 10 y era para que él se callara. ¿Pero a ti te lo daban para que tú te callaras? Usualmente. Ya, diablo, cabrón. No, a mí era porque yo lo quería. ¿Es que tú cuánto fue de estos? Yo nací en el 99. Pero... Exacto. Ahí es cuando estaba entrando la vuelta de que hay más acceso. Exacto. O sea, de internet, qué sé yo, antes no, antes tú te agujías de un Game Boy. Sí, sí, full. O sea, al rato tú... Ah, la mierda está por carajo. Uno jugaba y ya, un hat it y ya. Sí. Y no era que asasto. Ahora está el internet bajo. Ahora hay actualizaciones, sign mission. Cabrón. Esa era una, por lo... Yo pasaba a lo bueno. Yo no tenía internet o tableta para ese tiempo, cabrón. Nosotros, cabrón, nosotros... Yo tuve esa tableta contagiada de todos los porno que hubo que ser puestos ahí. Cabrón, en verdad nosotros... Cabrón, era un chavaquito bellaco, cabrón. Mira, mira, mira. Todo ahora es claro, todo ahora es claro. Mira. A los cinco años ya estaba... Ya tú sabrón. Jalándote el ganso. La primera vez que yo vi... En este caso, el gusanito. El gusanito. Maltratándome porque yo no sabía ni lo que estaba haciendo, cabrón. Cabrón, la primera vez... Porque yo escuchaba a los grandes en el caserío. Esa es la cuestión de vivir en el caserío. La primera vez que yo vi pornografía, cabrón, fue en el DS. Porque el DS ahí se podía conectar al internet. Ajá. Sí, ya estoy... Se está dando la cuenta que yo estoy... Yo soy el menor, mala mía. Pues, cabrón, yo me acuerdo que había una página que se llamaba seducedbyarealesbien.com, cabrón. Ok, vamos a hablar claro. Hablaste claro. Una página rara. Porque antes tú no te metías a Xvideo, RedTube, ni nada. O sea, tú te metías a una página. Pues sí. Yo te voy a hablar... Porque yo quería hablar, ya que tú diste... Cuando nosotros veíamos Korn por primera vez... Korn. Lo voy a decir así, viste, para... Maíz. Y las moscas, tú sabes. No, polio. El padrino mío tenía los cassettes. Mira qué viejo yo estoy ya. Tenía los cassettes guardados en el closet y no quería que nadie... Y nosotros bien presentábamos, mira, guitarra. VHS y todo. VHS. Y vimos una y no tenía nada. Y lo pusimos. Yo y el pana mío. Diablo, ¿para qué fue eso, papi? Yo dije, diablo, ¿qué es esto? Diablo, diablo. Y ahí fue, papi, ya tú sabes. Adición. El pana mío con el que yo me pasaba en el caserío también se llamaba... O sea, mis dos brothers en el caserío, los dos se llaman Michael. Nenu y el otro que también se llama Michael. Yo Michael. Shout out a yo Michael. Ese cabrón, de ahí fue que salen todas las loqueras. Tú lo sabes, tú lo sabes. Y esas loqueras vienen de ahí, de los vacilones. Pero ese cabrón venía, cogía el porno del país y la ponía en el casé en el... O sea, en su cuarto. Y yo estaba en la parte de atrás en el caserío, papi. Estaba bien oscuro. ¿Por la ventana? Por la ventana viéndolo. ¿Y sabes que yo estaba afincado? ¡Qué no me pillen! ¡Cabrón! Es una loquera. Pero mira, volviendo a la website. Cabrón, mi primer website que yo me ponía a ver. Yo era bien sucio, cabrón. Yo me puse bien duro con las negras. No sé qué carajo era. Papi, se llamaba Cornbread Fat Asses. Cornbread Fat Asses. Punto com. Sabrá a ti y todavía existe, cabrón. ¡Diablo! Ese es el nuevo black. ¡Diablo! ¡Diablo! Era un chorro de negras con unos culotes ensajeros. Cabrón, y yo me acuerdo que de esa página que yo pasé, de Seduced by a Real Lesbian, pasé a una que eran ellas haciendo lucha libre. O sea, como que luchando. Y después, para ganarle, tenían que hacer a la otra venir. Cabrón. Cabrón, tú eres bien raro, cabrón. Sí. Cabrón, es que después... Hablo, cabrón. Y esto es después bien. Ahora son las en vivo. Sí. Sí. En la carretera. Public. No es por nada, pero yo vi ya un par de clips de los de Nicky Baby con Yonun Sins. Ah, había... Nicky Baby ya lo hizo con él. Viste, yo vi algo que allí compartió que parecía un mueble. ¿Es cierto o no? Achoo. ¿Cómo es yo? Eso está en un viaje, cabrón. Nicky Baby, cabrón, por esa tiba, es como que me di a Cochofling. Sí, sí, pero ¿qué te espera? Ay, Dios mío, no te vas a casar con ella, cabrón. Exacto, ¿qué tú te esperas? Tú estás viendo las piernas peleando, cabrón. Chicos, pero es que si no la veo bonita, no me voy a sentir nada, cabrón. Está bien, pero él tiene un trabajo que hacer. Es un pro, es un pro. ¿Es porque es Cochofle o es porque es linda? Porque es fea, cabrón. Y es una Cochoflecilla. Pues está bien, está bien. Achoo, anyway. Nicky Baby está bien, dude. Sí. No sé. Pero tú págate. Ah, te lo enviaron, sé lo tuyo. Por ti, los códigos. Por Reddit, por Reddit. ¿Reddit cojones? Sí, sí, por Reddit, por Reddit. Exacto. Screen recording, el de los códigos, tú sabes. Gracias a los fanáticos de Pata Baja que me tienen. ¡No! ¡No! Esos son los bellaquitos de monte, cabrón. Los del tele, los del tele. Conocen a uno y puede... Toma esto. Eddy, mira esto, salió nuevo. Mira. Este es mi fan que yo pagué. Es un Google Document, cabrón. Achoo, literal, cabrón. Es un Google Document, cabrón. Literal. Sí a la madre. Achoo, yo no puedo ni abrir ni Twitter ni Reddit en ningún sitio, cabrón. Todo es... Bueno, Reddit no, Reddit es... Pero Twitter. Twitter es duro para el porno. Pero y Reddit también, gordito. Porque es orgánico. Es orgánico. O sea, es lo más orgánico que tú vas a conseguir. Exacto. Pero es alguien dando ahí desde aquí, papá, o acá, o ya. Sí. Es lo más orgánico que tú vas a conseguir. Exacto, es más real. Exacto. Pero fíjate, a mí también me atripiaba las escenas de... Corre. Oh, qué fino. ¿Entiendes? Como que era la... Step Bro, I'm stuck. Oh, se me salió el huevo. No, eso había un cringe, cabrón. Yo, Achoo, dale skip ahí. Achoo, no. Esa parte de ahí en duda. Se cae en duda. O cuando está metido en la lavadora. Sí, Step Bro, Step Bro, I'm stuck. Duh. Cuando se lo mete, y dice... Esos Bang Bros, cabrón. Esos Bang Bros. Achoo, Bang Bros está muy duro con ellos. Bang Bros son los pillos, cabrón. Sí, cabrón. El camarógrafo ahí con el huevo bien parado ahí. Grabando ahí, chachos. Eso tiene que ser... Siempre son unos gordos bien feos, cabrón. Había un compilation de cabrón. Las escopetas. Pa, tirando a las cámaras. Que era como que era, diablo. Eso... Ay, yo no he visto ese compilation. No, había... Eso lo enviaron, lo enviaron. ¿En qué categoría tú estás metido? ¿En qué categoría tú estás metido? Ok, vamos a... Eso es un mundo ahí oscuro. Está buscando los tres piernas, eh. No, 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 no. Está buscando los tres piernas. Anyway, no es un mueble entonces, como está diciendo todo el mundo. Está bueno. Es que los clips que vi, él es el que estaba dando, sometiendo, ¿me entiendes? Sí. Ya la parte de... No fue que vi todo el de estos. Me mandaban clips. Pero está ready lo que pudiste ver. Ella también capoteando. Sí. Y... La leyenda. Review, review pornografía. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da? ¿Uno al 10? ¿Cuánto? 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 Le doy un 7 a su mamá, ¿eh? Estaba como con un poquito babay así. Necesitaba ver más babas. Bien Messi, bien Messi. Bien Messi, cabrón. Bien... No estaba tan puer. Bueno, pues vamos a los podcast de noche porque se vuelve, papi, reiterar, papi, de 18 para arriba, tú sabes. Eh, compañeros, papi, pónganse en serio. Pónganse en serio. Compañeres, cabrón. Esa gente está bien. Sí. A juego. A juego. A juego que... Me imagino que esa gente... El otro día yo vi una cabrona de esas, así, el Curly Rickan. Cabrón, tiraron un clip. Mira esto, porque también una voz de ahí se me fuma 100 cigarrillos al día. Mira esto. Eh, yo estaba hablando con este y yo digo que si tomo una argía, un treason y yo le mamo el bicho a este, que después no me puede besar al otro, que no puedo besar... Ya, ya, hazlo, cabrón. ¿Qué ustedes piensan? Se van a fuego, se van a fuego. ¿Me besan o no me besan si yo me le mamo el bicho a otro en una argía? Estamos en una argía ahí, ya, ya, ya. Cabrón, el clip más duro es el de... El esposo de Ginny León en el podcast de Chente. Api, es que yo me imagino... Yo me imagino... O el equipo de fútbol. O el equipo de... O el equipo de Bollivor. O el equipo de Bollivor. O el equipo de Bollivor después de dos o tres horas. Cabrón, yo creo que... Mamarle el culo a esas 18. ¿Qué es eso? Eso le quedó, cabrón. ¿Qué es eso? Eso le quedó, cabrón. Cabrón, la mejor... La mejor entrevista de porno que he visto, cabrón. Cabrón, que yo estaba viendo eso y yo me estaba poniendo bellaco, cabrón. Estaba viendo ahí como... Ok, ustedes hacen eso, es a diablo. A esta cabrón le encanta a mamar. No, yo creo que estaba muerto la risa. Sí, yo estaba... Yo estaba muerto la risa como... No, no, yo estaba muerto la risa de cómo él se expresaba. Porque él es como que bien jíbaro, cabrón. Y es bien right-true, cabrón. No importa. Cabrón. Sin filtro, cabrón. Sin filtro, cabrón. Sin filtro literal y es como si nada. O sea, no es como que le estaba dando énfasis a la palabra o algo así. Sí, 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 sí. Como que no sé, como que la naturaleza del... Como que habla el Nacho me da una risa de gran puta. Tienes que traer a ese tipo otra vez, bro. Tienes que hacerlo. Cabrón, la de Ginny León yo creo que es la número uno de él. Es la más grande, es la más grande. Sí. Está, papi, tope de los views. Sí, pa. Siete millones, una jodienda así. Yo te la busco ahora, papi. Ya, 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 papi. No te tienes que meter al autocasal. Tranquilo, tranquilo. No te tienes que meter al autocasal. No llegas a tu casa, papi. Y ahí aprovecha. Es duro, ché, te respetaba. Pero tranquilo. Exacto, 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 exacto. A nosotros tenemos más views. ¡Eh! Volado. Este, anyway. Ya, ya acabamos la sesión de 18. Ya se me está dejando el huevo, bro. ¡Adiós, bro! ¡Ay, Dios! Ok, yo voy a cerrar aquí. Con... Prepárate, baby, cuando llegas a casa. ¡Eh! ¡Eh! Y tienes par de trabajo en el sistema. Tú sabes que eso es. ¡Atre pa' el paredes! Tú sabes. Mañana voy pa' el juego. ¡Liviano! No, no, va pa' el juego liviano. Mira, papi. Con una coma vacía. Ahora voy a donkearla. Ahora voy a donkearla. Estoy liviano. Con una coma vacía. Ahí, Tomás. Mira. ¿Y eso? ¡Ay, se me trinco! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es para la noche! Es clásica, cabrón. ¿A usted nunca le ha pasado eso? Antes de que vaya a la foto. ¡Ah, dime, dime! ¿Nunca le ha pasado eso? Que tú estás dando fail pa' cabrón y sientes un calambre en ese muro. ¡Cabrón! Yo estoy... Ok. El sitio donde más me gusta... Me gustaba porque ya no lo puedo hacer, ¿verdad? Estoy tan muy grande, pero en el carro. ¡Uf! Cabrón, esa... Cada rato un... Ha hecho un trinquete ese en él. Cabrón, si yo tengo que... Sí, porque estás todo en cómodo ahí. Yo estoy chingando con la pierna acá, metía a controlar el cristal y ella está en cuadro y yo estoy acá... ¡Eh, eh, eh! Ha hecho una boquera. Papi, yo vi un video. Claro, el cristal. Claro, el cristal ahí. Oye, tú sabes, cuando yo estaba en el momento de... ¿Qué? ¿Qué? Tienes que... Ya, ya, ya te vas a... Ajá. Pero entonces, tú sabes que estoy en el momento de... ¡Pa, pa, pa! O sea, tú te pones un flow. Que ahí es que te entra el calambre. ¡Ya! Y tú dices... ¡Sacrifico el calambre! Papi, yo no aguanto... ¡Aguanto el calambre! ¡Ah! Papi, uno aguanta el calambre. Se pone en hold. ¡Gordo! Papi, después te viene... Sigue aguantando que te tiene que venir bien. Porque después... ¡Los cinco segundos! ¡Los cinco segundos ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ale, vamos a limpiar! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! Y después te toca guiar, eh, cabrón. Estás ahí con la pata jodida ahí tratando de dar el acelerador. Entonces, no puedo, no puedo. Cabrón, yo no sé si ustedes vieron este video que se fue viral. Yo no sé... No sé si fue Puerto Rico o algo. Pero era como que en un parking de un hospital... Ajá. Hay una pareja en un carro. No sé si fue... No creo que fue Puerto Rico. Ah, ¿so fue en plaza? ¿Fue en plaza? En plaza Las Américas, cabrón. Y el carro está ahí. ¡Oye! ¡Adiablo! Cuando hay gana, hay gana. Sí, para los chicos... Bueno, las mejores son las de la universidad. Yo creo que la universidad de Ponce era... ¿O qué era? Era una escuela, una high school. Era una universidad, era una universidad. Cabrón, que le estaba comiendo el... ¿Y para dónde? Eran dos mujeres. ¿Pero a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Ese se fue bien viral, cabrón. Creo que fue en Ponce, ¿verdad? Fue en Ponce. Pero fue en un carro que se veía ahí bien cabrón. No, cabrón. En el gimnasio del fucking... De la universidad allí mismo, cabrón. Cuando hay gana, hay gana. Papi, pues, hay que matarla. Una loca era así. Hay que matarla, papi. A mí me han pillado en el parking de plaza. Sí. Gracias a Dios no me han pillado. Me he tirado un par de aventuras, pero no. Gracias a Dios. Me han pillado un par de veces, pero... Pero pues, normal. Y el vecino con el flashlight. Te voy a contar una historia. Ahora, ahora, tú tienes que taparte, porque ahora se va todo viral. Ahora todo se va a viral. Exacto, exacto. Antes era como que, pues, normal, corrió ahí... No, se va a viral. Un par de group chats y ya. Y uno aquí, y uno aquí, influencer. También, pago el monar. Tancho. Qué hostia. Víctor Kardashian. Palmonte. No fui a Palmonte. Víctor, el de patabajo. Esa es la mierda que nos va a guayar a todos. Sí, porque se va el nombre de patabajo del río también. Sí, Víctor, el de patabajo. Sí, pa. No es Víctor, el de... El de la teoría, el de la teoría. Víctor, el de patabajo. Exacto. He hecho, el podcast ese que está bien duro, sí, ese mismo. Pues nada, puñetas, para cerrar. Lo cogieron haciendo wrestling con una lesbiana. ¡Eh! Le hizo el conteo, el conteo. El conteo. Le hizo la pedigree. ¡Eh! Pedigree que hay todo. Exacto. ¿Qué? Mala mía, Darwin. No, no, no. Ustedes, papi. Cabrón, ¿por qué me acordé, cabrón? Porque a mí me llevó a dar uno. Aunque yo decía, cabrón, yo no siento la pierna. Ahí, pillá, pillá, pillá. Así, la pierna así. No, muchachos. Y a ti te da calambrizo. En vez de la pierna, te da en todo el cuerpo. Porque, imagínate. Sí. Entiendo. No, no, que hasta... Porque estoy todo jodido, cabrón. No, 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 porque... Tu pierna chiquita así, pues... Llega hasta allá arriba. Ah, pues dale. No nacimos... No nacimos con la ventaja de... De seis viejas, cabrón. Fíjate, fíjate. No somos Harrison, no somos Harrison. Me las tumbo como que se... ¡Eh! ¡Triple S! ¡Triple S! Las buzcas, las buzcas. ¡Eh! ¡Eso le gusta al brother! Cabrón. Galactus. ¡Eh! Me gusta tu bigotito. ¡Mmm! ¡Mmm! Hazme cosquilla con él. ¡Mmm! Me dice que... Se me quedaron los líquidos en el bigote. ¡Got milk! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Mmm! Se cabrón, cabrón. Así vi un meme, cabrón. Que era el chamaco... Cuando estás en casa de tu novia... Y vas a salir a comer. Y te vas a probar la comida. Oye, esto... Esto es de bacalao. Y la mamá... La suegra. Chico. Estabas haciendo, cabrón. Había un meme que decía... Cuando... Encuentran el control del pie... Cinco. Dicen, ¿por qué huele a pescado? Venías en el control. Ah, no. Le estaba dando con el control. La vibración, sí. Se puso a jugar el Call of Duty y que la mataran. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No, no! 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 Estaba jugando W... 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 ¡No, no! Raw vs. SmackDown. Y la tenía... Jugando contra la computadora. La computadora le estaba dando una pela cabrona. ¡Ey! Estaba los cantando. ¡Cosa cabrona! Ya, bueno. Fuimos aquí bien para abajo. Se los dijimos. Se los dijimos. Como los viejos tiempos. Fue After Dark. Exacto. Es verdad, verdad. Fue la advertencia corría así que... Eso es bueno. Hacía falta, cabrón. En verdad que sí. Ya está. En verdad que sí. Sí, bien cabrón. Hacía falta de vez en cuando. De vez en cuando así los de noche así como que esta vibra. Es que yo no podía. Eh, Nacho. Víctor. Habla claro. Mi mujer me dio bien nada. Ay, me trancaron. Y no me quieren dejar salir. Literal. Puñeta. El rey de la rápida. El rey rey. Oíste, cabrón. Ya hecho. Ok. Serio. Ahora estamos serios. Dale. Ya, ya, ya. Vamos a despeino. Palabra seria. Ponme atención, ponme atención. Ponme atención. Me enfoca, me enfoca. Toca la pantallita. Toca la pantallita. Ay, cabrón. ¿Qué pasa, cabrón? No, no. Estoy analizando. Estoy preparándome. Tú sabes que esto es. Esto es teoría. Esto es teoría. Esto es teoría, cabrón. Esto son teoría. Yo estoy preparándome, papi. Esta es la... Tengo que... No, para el clip. Zumba. Tú sabes. No interrumpas. No hagas ruido. No digas nada, Alex. Silencio. Ok. Tú sabes. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de lo que está pasando últimamente en el océano. No sé si viste que la... Un chorre ballena terminaron en la orilla. Estamos hablando de más de 50 ballenas. ¿No viste eso? Pues, cabrón. El chiste era que estos videos se van virales de estas ballenas, ¿sabes? Lavándose ahí en la orilla. ¿Sabes? Nadando a la orilla y quedándose allí. Y el chiste era que la gente decía esto no es normal porque estas ballenas estaban gritando. ¿Sabes? Gritando como que en agonía. Y la gente no sabía qué hacer. No sabía si sacarlos del agua, empujarlos otra vez. Pero literalmente, cabrón, más de 50 ballenas terminaron muertas ahí en la orilla porque ellos nadaron para la orilla. Pues, lo que se está diciendo por ahí es que... Que si existe esta criatura que es el... Levetian. Leviatán. El Leviatán. Esta criatura... Tú sabes que el otro día tú hablaste de eso. De que en el eclipse había... Causó algo en el océano que se vio como que algo súper grande. Como si fuera el megradón. ¿Verdad? 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 Pues, se está diciendo que posiblemente sea esta criatura. Y esta criatura, corillo, es una criatura que es hablado mucho en la Biblia. Pues, ¿qué pasa? Que aparte de las loqueras de que las ballenas se fueran a la orilla, en el 2020 estaban pasando muchas cosas raras. Por ejemplo, en Altártida consiguieron como unos ríos debajo del hielo, unos ríos de más de 300 millas de largo. Que la gente decía como que, coño, ¿qué es esto? Pues, lo que había pasado, ¿te acuerdas? Que había fuego debajo del agua. Sí. Eso es otra loquera, ¿verdad? Este, la bomba que explotó la milicia de 40 toneladas. Es verdad, en el agua, probándola. Todo esto se está rodeando a esta criatura mítica. Ok. De que la Biblia cuando lo menciona dice que esta criatura medía más de 300 pies. 300 millas, dicen. ¿300 millas? Sí, si tú lo buscas. Otra cosa era que tenía las escamas sólidas, casi impenetables, que no había nada. Tú podías tirarle balas, bombas, nada. Otra cosa que esta criatura alrededor del produce esta calor tan y tan cabrona que cualquier criatura o pescado que nada alrededor de él se hierve de una. Están sacando estas conclusiones diciendo, ¿será esta cabrona criatura? Porque cabrón, la milicia no tiene ningún de estos que vamos a probar explotar 40 toneladas en el agua. Por joder. ¿Sabes? Eso no sé. Entonces tú otros días hablaste de eso que era como que esta sombra que nunca se había visto está súper grande. ¿Qué carajo es? Y el comportamiento de las ballenas dice mucho. No, y después cabrón hablando de eso vi un reguero mantarraya en Florida. Habían más de mil mantarrayas todas juntas. Porque eso casi nunca, ¿verdad? Las mantarrayas no les gusta andar en corillos. Ellas andan siempre solas, son bien territoriales. Vete pa'l carajo. Y andaban mil juntas en un sitio en Florida. Hay algo en esa agua que está revolcando el sistema y entonces están diciendo que este animal también se pasaba en una de las aguas profundas donde no se podía mover. Y me acuerdo mucho de la película de Meg que es básicamente que este tiburón está debajo de esta agua que nadie puede entrar. Tú tienes que... Entonces ellos hicieron algo que se rompió esa barrera y ese... y salió. Y se puede... Y se dice que posiblemente sea que se salió de donde él habitaba. Nosotros hemos explorado solamente yo creo que es como el 5 o 10% del océano. Y eso es tan profundo. Y el océano gigantesco, cabrón. ¿Es el cuánto? ¿El 70% de la Tierra? ¿Es el océano? Sí. Imagínate. Eso es un miedo hija puta, gordo. Eso es un miedo, cabrón. Hay una posibilidad bien cabrona porque a mí siempre me ha causado mucha intriga de por qué en Antártida hay tantas bases militares. ¿Por qué está tan protegido? Hay algo ahí que ellos están... Hay algo. Tiene que haber algo porque es que no hace sentido, cabrón. O sea, tú puedes ir a Antártida. No es como dicen muchos de estos conspiranoicos que no puedes ir, que tienes permiso y vivienda. Ok, si necesitas un permiso pero puedes ir. Sí, sí, sí. Tienes que tener las conexiones y ya. Ese es, ¿verdad? Si no me equivoco, ese es para ir ahí tú tienes que ir en un bote, pasar lo que le llaman el Drake's, qué sé yo, qué ópera. Porque la cosa es que usualmente está protegida, ¿verdad? Antártida. Si tú vas a ir tiene que ser una expedición científica. Y es caro. Y es carísima. Porque tú tienes que apoyar también a la fundación, tienes que dar una cantidad de dinero bien alta. Pero hay ciertos sitios que es turístico, por eso te digo que tú tienes, por lo que pasa es que mucha gente no va porque es caro. Sí, así. Porque tienes que montarte en un bote, yo no sé si es en Argentina o yo no sé, en algún país de eso y tienes que montarte en un bote y el bote te lleva ahí y tienes este sitio como que mira, puedes ver los osos, los pingüinos, esto, lo otro. Hay una parte que no solamente tiene que ser científico. El científico es esas áreas restringidas. No, y va a pisar como tal Antártida adentro. Porque muchas de esas expediciones te llevan afuera, tú entras como dos o tres millas de la costa y that's it. O sea, no hacen más nada. Sí, sí, sí. So, no sé, ese a lo mejor, esa es la área porque está tan protegido como tú dices, hay tantas bases y eso que hay algo ahí que quieres mantener en secreto. No hace sentido, cabrón, no hace sentido. Exacto, quieres mantener en secreto porque ese es uno de esos ecosistemas de que, cabrón, ¿cómo carajo? ¿Cómo carajo estas ballenas están nadando a la orilla de su muerte? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué ha estado causando eso? Mantarrayas uniéndose, lo que hablamos la otra vez de los calamares, los pulpos, fue. ¿El qué? ¿Qué pasó? Que se juntaron también un montón, que van a las anguilas, que se van a pariar en el mismo sitio. ¿Por qué? O sea, no sé. Sí, esa a mí me voló un poco la mente y me dejó pensando. Puede ser. No sé. Hay juegos que hablan de los leviatanes, cabrón, porque poco un juego va a hablar de eso. Por algo tiene que ser. Sí. Esto sale mucho también en God of War también. Claro, claro. Claro que sí. Durísima. Anyway, eso es lo que yo tengo hasta ahora, puñeta. Si llegaste hasta aquí, palabra mágica. Harrison, tirate la palabra mágica. Palabra mágica. Algo de lo que habíamos hablado, qué sé yo. ¿Qué? Palabra mágica. ¿Tienes una, Alex? Corn. Corn. Cornbread. 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 Maíz, emoji, or corn. Como te salga, como lo quieras escribir, que se juega. Gracias, Gorillo. Ustedes saben, otro podcast, otro palo más. Nos vemos la semana que viene. Suave. Te lo jodé. Pero no es importante, We'll be... We'rees. We're on that note,